Hay artistas que traspasan su propio arte y se convierten en leyendas, se convierten en algo más. Hoy hablaremos en una especie de especial sobre uno de los personajes de la historia moderna más espectaculares, más controvertidos también, más geniales. Yo no conozco a nadie que nunca jamás haya escuchado una canción de este señor. A nadie. Te gusta el metal, te gusta el hip hop, te gusta el pop, no te gusta la música. Absolutamente. Todos alguna vez, en algún sitio, hemos escuchado una canción de Michael Jackson. Uno de los artistas más polifacéticos, capaz de todo, bailaba como los dioses, cantaba increíble. Y era una persona, eso sí, muy peculiar. Tengo la sensación que es bastante complicada y que tiene muchos claros y oscuros. Y para hablar precisamente de esto, traigo a una persona, un experto en la vida de Michael Jackson. Y aquí tengo un libro que incluso ha escrito, volviendo a Neverland, todas las claves de las acusaciones contra Michael Jackson. Tengo conmigo hoy a Faye, nombre real, Pablo Rodríguez Lago. Faye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a The Wild Project. Muy bien, muy a gusto, la verdad. Encantado de estar aquí. Y es que ya te lo comentaba antes de empezar a grabar, pero te lo vuelvo a repetir ahora. Mira, muchísimas gracias por la invitación. Te aseguro que vas a hacer feliz a mucha gente por el hecho de atreverte a hablar de esto, que no todo el mundo se atreve. Los medios no se atreven a hablar de esto, ¿no? Y que hayas dado el paso para abarcar este asunto tan complejo y tan complicado, ya dice mucho de ti y es algo muy grande. O sea que te lo agradezco yo en nombre de todos los admiradores de Michael y todos los que decidan o quieran investigar esta historia. A mí mucha gente, yo no te conocía, porque es que yo ya siempre digo lo mismo, veo fatal, ¿no? Siendo un youtuber que conoce tan poco YouTube. Pero yo vino muy poco a YouTube y no te conocía, pero sí que mucha gente me escribía, ¿no? Me escribía, creo que me escribieron cuando hice un vídeo hace como dos años de cuando salió Living Neverland, que hablaremos de Living Neverland. A mí me impactó mucho, ¿eh? Ahora veremos. A lo mejor me impactó falsamente. Y luego tú me enseñas, ¿no? De que muchas de las cosas no eran así, pero yo reconozco, no te voy a ser falso, a mí me impactó y cuando terminé ese documental dije voy a grabar un vídeo opinión. Porque yo adoro a Michael Jackson como artista, lo he dicho siempre, me parece un genio absoluto, desde niño hasta poco antes de su muerte y me dejó muy impactado, ¿no? Y creo que ya te mencionaron hace tiempo, lo que pasa es que en ese momento tampoco me enteré mucho. Y ahora cuando salieron un par de noticias que yo comenté en The Wild Project, en este podcast, sobre Michael Jackson, algunas cositas pues me volvieron a decir habla con Faye Rock, tráelo, que te va a explicar, no sé qué. Digo, hostia, pues voy a indagar y ahí es cuando vi, vi toda la información que dabas y tal, vi el libro y dije, hostia, este señor me encantaría traerlo para hacer una especie de especial. Michael Jackson, pero primero, Faye, bueno, te voy a llamar Faye, si me das el permiso te llamo. Vale, sí, sí, por supuesto, como tú quieras. Te llamo Faye. A mí me escribía muchísima gente diciéndome, oye, que Jordi Wilde acaba de hablar de Michael Jackson, vete a su programa. Y yo, pero es que yo no puedo decidir ir al programa de Jordi Wilde, joder, escribidle vosotros y si queréis que vaya, pues lo pedís. Y así fue, ¿no? O sea... Eso me lo dice mucho de la gente, pero en plan que los fans creen que pueden estar al local... Hola, buenas tardes, mire, me quiere usted que me entreviste. Quiero que me invites a tu programa. Yo, joder, a lo mejor si le escribimos todos, pues a lo mejor con suerte lo lee. Entonces así creo que fue como fue, ¿no? Sí, 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 claro, yo empecé a ver, empecé a ver y dije, coño, ¿y quién es este? Entonces cuando descubrí... Hostia, y a mí, yo lo he dicho muchas veces, The Wilde Project, lo mejor que tiene es lo transversal que es. ¿Qué significa esto? Que pues que aquí viene gente de todo tipo. Es que te puede venir un físico cuántico, como un político, como un economista, como una persona como tú, un experto en una figura pública. Quiero traer a un historiador, quiero traer a gente con diferentes dolencias mentales también, que creo que es un mundo que hay mucho tabú. Lo vi, lo vi, lo vi. El de la mujer que tenía varias personalidades. ¡Uf! Me encantó, me encantó. De hecho, luego la empecé a seguir y es alucinante. Bueno, esa chica es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, y a la propia historia que tienes, es increíble. Tenéis que verlo, de verdad. No porque sea mío, sino por mí, sino por ella. O por ellos, que depende de cómo, no sé qué te voy a decir. Es un caso excepcional. También tuve un chico con Asperger, Fernando Arias, que también es muy interesante para conocer un trastorno, ¿no? Que está ahora muy en boca de todos por el tema también de Elon Musk y todo esto. Pero vamos, vamos a ti, ¿no? Faye, cuéntanos un poquito primero, antes de ya entrar, porque vamos a entrar a machete con Michael Jackson. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo has llegado a escribir un libro de Michael. Bueno, yo antes de nada te quiero decir que cuando me dijiste, cuando me invité a estar al programa, me motivé muchísimo y escribí, empecé tú, 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 tú. Y escribí un guión de 21 páginas que tengo aquí en plan, por si se me escapa alguna cosa, ¿sabes? Para no dejar cabos sueltos y tener todo bien atado. Pues si ves en algún momento que le hago una cosilla, no te parezca mal, ¿vale? Porque yo creo que lo importante... Bueno, amigos, este The Wall Project de 14 horas de duración. No, pero creo que lo importante es la información, ¿no? El contenido. Y hay tantas y tantas y tantas cosas que poder abarcar en cuanto a Michael Jackson y a las acusaciones, que, bueno, podríamos dedicar un programa exclusivo a cada mini apartado, ¿no? ¡Guau! Pero bueno, he tratado de condensarlo lo máximo posible y, bueno, pues podemos abarcar varios asuntos. ¿Cuál era la pregunta? Ahora que dices eso, es que el libro es un tochaco. O sea que, claro, tú te imaginas un libro sobre las acusaciones de Michael Jackson y dices, bueno, pues se ha resumido. En plan, mira, este año... Claro, es que es un tocho de 500 páginas, lo que quiere decir que hay mucha cosa que decir. Y también es bueno, porque cuanto más tienes que hablar, entiendo que es porque hay más pruebas o más cosas, al menos, más o menos claras, ¿no? Que no es tanto, bueno, una elucubración filosófica. Lo que te preguntaba es un poco sobre ti, ¿no? ¿Y cómo has llegado tú, pues, coño, a escribir un libro de Michael? Y que la gente sepa un poquito de ti para antes de entrar en materia. Bueno, pues yo soy de Vigo. Yo, pues, estudié sonido. También estudié creación y gestión de empresas culturales y artísticas. He trabajado en la televisión nueve años, en la ambientación sonora, en la televisión de Galicia, ¿no? En la ambientación sonora, auxiliar de escenario, figurante musical. Y, bueno, pues tuve más trabajillos. Y hace dos años, en 2019, me operaron de un hombro, que era lo que comentábamos antes, detrás de las cámaras, que también te había operado a ti y tal. Y, bueno, operando un hombro, estuve sin trabajar y surgió lo de Living Neverland, ¿no? Lo del documental Living Neverland. Entonces, a mí me gusta Michael Jackson desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y los fans de Michael Jackson tenemos, pues, casi que justificar que seamos fans. Bueno, no me gusta la palabra fans porque viene como de fanáticos y parece lunáticos, como que no ven la realidad, ¿no? Me gusta más llamar admiradores, ¿no? Porque fans es como que está muy desvirtuada esa palabra, ¿no? Sí, porque parece que te quita como la razón, ¿no? Si eres fan de algo. Es como, ¿tú qué vas a decir si eres fan, ¿no? Entonces, bueno, pues, a raíz del estreno de la noticia de ese documental de Living Neverland, pues, decidí, pues, hacer unos vídeos en YouTube, ¿no? Creé un canal que se llama Faking News y, bueno, en principio el canal iba a ser hecho para humor, ¿no? Para sketches de humor y tal, ¿no? Pero dije, pues, es el momento de hacer un vídeo grande, largo, explicando las acusaciones de Michael Jackson porque los que admiramos a Michael desde toda la vida, pues, hemos estudiado un poco las acusaciones, viendo qué pasa aquí para saber si nuestra admiración está justificada o no. O sea, si podemos admirar a una persona, a un presunto pederasta, si está bien hacerlo o no. O sea, si Michael, si yo al haber hecho estas investigaciones, hubiese deducido, hubiese averiguado que Michael hubiese cometido estos delitos, yo cojo mis cosas y las tiro al contenedor de la basura, ¿no? Pero es que ni Jackson 5, ni Jackson's, ni nada, ¿sabes? Entonces, pues, los fans o los admiradores tenemos eso ahí, lo hemos estado estudiando a lo largo de los años. Entonces, hice este vídeo y no había un vídeo en español que estuviese bien explicado, ¿no? Entonces, este vídeo, pues, marcó un poco la diferencia y se empezó a viralizar, el primer vídeo. Se empezó a viralizar, a viralizar y nada, pues, al cabo de unos días, un par de semanas, una editorial de Málaga me dijo, hey, ¿te gustaría escribir un libro sobre esto? Y yo dije, pues, bueno, me impone mucho, pero adelante, o sea, adelante. Puso la condición de que me lo revisase un chico que es súper experto en esto, muchísimo más que yo, y él aceptó, me revisó el texto, yo le iba mandando textos y a partir de ahí. Lo bueno es que ya sabíamos dónde buscar la información, las fuentes, ya sabíamos dónde encontrarlas, las transcripciones judiciales, las investigaciones que ya se habían hecho, los documentos de prensa, los testimonios, las pistas... Claro, eso te iba a preguntar, antes de ir poco a poco por los temas, la info tan detallada, ¿de dónde la sacáis o dónde la sacas? Pues mira, en el propio libro tienes 19 páginas llenas de fuentes y ahí es donde está todo, ¿no? Básicamente son las transcripciones judiciales, los informes de las demandas, los testimonios y así, y las pistas, o sea, básicamente todo ya está investigado. Yo solamente cogí las investigaciones que ya estaban hechas y las recopilé en el libro, ¿no? Y cogí el juicio de 2005, por ejemplo. Las transcripciones son públicas, ¿no? Todo el mundo puede acceder a ellas, todo el mundo puede imprimirlas y leerlas, ¿no? Pues así fue como hicimos, entrevistando a personas del entorno de Michael, hablando con, por ejemplo, su maquilladora de sus últimos 25 años, Karen Faye, pues con ella tenemos muy buen trato. Con, por ejemplo, los sobrinos de Michael, con sus hermanos, yo, por ejemplo, me llevo muy bien con Aileen Medalla, que era la maestra de los hijos de Michael, con productores de Michael, con Brad Baxter, Brad Sandberg, que son productores que convivieron realmente con él, ¿no? Es como, para ellos Michael es como si fuese un primo o un hermano, ¿no? Ellos convivieron muchos años con él, entonces, para ellos que estén acusando a Michael de estas cosas es como si estuviesen acusando a un primo, a un amigo, ¿no? Para ellos es algo que no pueden entender, ¿no? Bueno, lo pueden entender o no, pero ellos tienen muy claro su opinión sobre estos asuntos, ¿no? Y te lo transmiten a ti, ¿no? Que para mí, o sea, yo te puedo ahora mismo transmitir todas las pruebas, todas las pruebas que demuestran que Michael Jackson no tocó a esos niños, que las hay, ¿no? Pero más allá de eso, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más valor el testimonio de estas personas que convivieron con Michael y que también estaban allí, que también estaban allí en Neverland, que también estaban allí, que también conocieron a estos niños, que también conocieron a Michael de primera mano. Y el testimonio de estas personas vale mucho más que cualquier prueba, ¿no? Y yo es lo que me llevo, ¿no? Y bueno, en el libro también hay un capítulo que le llamo La voz de los que fueron silenciados, ¿no? Que son los testimonios de toda esta gente, que son cientos de personas que también estuvieron allí, pero claro, a ellos no les dan un documental de HBO, ¿no? Porque si vas a hablar bien de Michael, no vende, ¿no? No vende. Entonces, pues ellos están en podcasts, están en programas de radio, están en documentales independientes, están, pues, hablando con fans, hablando con así, y es lo que pueden hacer. No pueden hacer nada más porque no les están dando voz, ¿no? Y bueno, y eso fue, así fue como escribí el libro, en base a todo esto, y aquí estoy. Yo seguí con el canal de YouTube y sigo a día de hoy, haciendo directos los jueves, haciendo algún vídeo, publicando algún vídeo cada dos o tres semanas, así, porque los procesos siguen abiertos, ¿no? Claro. Los procesos siguen, ellos están demandando millones, SafeChuck y Robson, los de Living Neverland, están demandando cientos de millones a las empresas de Michael, y el proceso sigue abierto. Está el Estate de Michael, que es la empresa que gestiona el patrimonio, está demandando a su vez a HBO por el documental. Entonces, hay aquí un batiburrillo de procesos, que esto es el rosario de la aurora. Hostia, aquí hay acusaciones por todos lados, Pues bueno, vamos a simplificarlo todo. Vamos a dejar ahora Living Neverland y vamos a lo que yo creo que es el inicio de todo, ¿no? O sea, el inicio, no de lo malo, pero el inicio de la vida de Michael, la infancia de Michael Jackson. Michael Jackson es evidente que haya hecho o no haya hecho nada, es evidente que era un personaje muy extraño, era muy poco habitual, al menos en sus apariciones públicas, incluso pues, ya incluso llegando al punto de la voz que era poco peculiar, la experiencia física, los cambios físicos, el carácter, claro, eso tiene que tener un germen en la infancia, ¿no? Se habla mucho de la relación con sus hermanos y con sus padres, Jackson Pipe. Cuéntame, porque tú esto seguro que lo has investigado perfectamente. ¿Cómo fue la infancia de Michael Jackson? Pues la infancia de Michael Jackson fue en un pueblecito que se llama Gary, en Indiana, y eso era una zona súper empobrecida, ¿no? Allí, era una zona de población mayormente negra, y allí básicamente, si no eras traficante de drogas, eras consumidor de drogas, o delincuente juvenil, ¿no? Entonces, pues, el padre de Michael Jackson y de sus hermanos, eran nueve hermanos, Michael al séptimo, bueno, había una hermana más, una hermana, vamos a decirlo, inapropiadamente bastarda, Que le llaman, ¿no? Que era una infidelidad, o... La tuvo el padre de Michael con otra mujer, ¿no? Que es una niña que se llamaba Yogony, y se llama, por conseguir, y bueno, y vivían, toda la familia, que eran nueve hermanos y los dos padres, en una casa que tenía dos habitaciones y un salón, nada más, o sea, estaban todos hacinados, compartían habitación, pues, cinco personas, seis, y se dormían en el salón, que esto es muy importante tenerlo en cuenta para tener un poco en cuenta la actitud de Michael en el futuro, ¿no? El hecho de que Michael estuviese muy acostumbrado en su infancia a compartir habitación con mucha gente, con sus hermanos, con su familia, cuando iban de gira, con otros grupos, con... Bueno, y Michael vivió unas cosas en la infancia, bueno, pues, que no estamos... Nosotros no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? O sea, Michael Jackson nunca iba a ser una persona normal, ¿no? Michael empezó a cantar a los cinco años, a día de hoy, el nivel de explotación al que fue sometido no sería viable, no sería viable, porque... Porque el padre, pues, para sacarlos un poco de ese mundo turbio en el que estaba... En el que Gary estaba sumido, ¿no? Pues los puso a trabajar, a cantar, a ponerlos a hacer lo que mejor sabían hacer, que era cantar y tocar, y a dar conciertos en donde les permitiesen tocar, ¿no? Ya fuesen inauguraciones, ya fuesen centros comerciales, ya fuesen bares, ya fuesen locales de alterne. Michael, siendo un niño pequeño, actuaba en locales de alterne. Y eso, pues, te va generando, yo creo, ciertos traumas infantiles, ¿no? Michael contaba que veía como al llegar a las habitaciones del hotel donde estuviesen, que sus hermanos tenían relaciones con groupies y él estaba en la habitación, ¿no? Siendo un niño de 10 años, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, te van mermando, las palizas de su padre, ¿no? O sea, esto de los abusos físicos, entonces, que también es como el gran rumor, el cinturón, famoso cinturón, todo esto, ¿esto es real? Sí, de hecho, le untaba con aceite, le pegaba con un cable para que les doliese más, los empujaba contra la pared y los que más pillaron fueron Michael y Marlon, ¿no? Y esto lo cuentan ellos aún a día de hoy, los hermanos. Lo que pasa es que en parte lo justifican, un poco para defender a su padre y un poco para que, porque si no hubiese sido por eso, por todo el trato estricto que les dio, ellos no hubiesen salido de Gary, ¿no? Y a lo mejor, pues, estarían metidos en drogas, metidos en asuntos turbios y bueno, pues ellos en parte lo protegen esa manera de actuar de su padre y Michael en parte también la protegió, ¿eh? O sea, Michael habló de lo que le hizo su padre, le costó mucho perdonarlo, pero le perdonó y, por ejemplo, en el documental de Martin Bashir, que luego hablaremos de él, Michael salía diciendo, ya, bueno, es un documental de 2002, ¿no? Salía diciendo, pues, que su padre le pegaba, le azotaba, les echa la mano a la cara a punto de llorar, Michael, ¿no? Pero lo que no muestra Martin Bashir en el documental y que Michael grabó con sus cámaras, que luego eso se emitió en el juicio, ¿no? Es que Michael luego le dijo a Bashir, pero yo quiero a mi padre y yo le perdono por todo lo que me hizo porque eso fue lo que nos sacó de allí, ¿no? Y eso, pues, redimirse en todo esto pues está muy bien, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, a día de hoy eso no sería permitido, está claro que eso no sería permitido, ¿no? Pero también es verdad que le sacó de la pobreza, le sacó de la, de las bandas, le sacó de todo eso. ¿Está justificado o no? Eso depende de cada uno, habrá quien lo justifique y habrá quien no. ¿Fue el padre el que les instó a cantar? Porque se sabe como, ¿por qué les dio por cantar y no les dio por los deportes? ¿Hay alguna, alguna cosa que, que se mencione o algo? ¿Por qué? ¿Por qué cantar y bailar? El antecedente, bueno, el padre de Michael tenía un grupete de música, tocaba la guitarra, tenía una guitarra en casa, se llamaba The Falcons y bueno, un día, la leyenda cuenta, bueno, ellos lo cuentan también, no es ninguna leyenda, ¿no? Pero la historia es que un día, Mike, el padre estaba trabajando en la fábrica, en la que estaba trabajando y el hermano mayor de Michael Tito, el guitarrista, cogió la guitarra en ausencia de su padre y tocando la guitarra en casa, rompió una cuerda, ¿no? Entonces el padre cuando llegó a casa, vio la cuerda rota, les tuscó, les dio y le dijo, enséñame lo que sabes hacer. Entonces empezó a tocar la guitarra, vio que tenían cierto talento, vio que sabían cantar, que sabían bailar, que habían ensayado en su ausencia, entonces pues los puso a ensayar, los puso a practicar, ¿no? Al principio cantaba Germain, que era otro de los hermanos, luego empezó a cantar Michael porque se veía que tenía una voz muy buena, ¿no? Michael hizo una actuación en su colegio, ¿no? Cantando la canción de Sonrisas y Lágrimas cuando tenía cinco años, bueno, hay debate sobre la edad en la que cantó, en la que hizo su primera actuación porque dicen que fue a los cinco, hay quien dice que fue a los siete, pero bueno, y la madre de Michael decía que le asustaba, a ver a Michael cantar y bailar, Michael veía a Jackie Wilson, a James Brown en la televisión y decía que le daba miedo porque era como si el espíritu de una persona adulta poseyese a un niño pequeño de cinco años, ¿no? Que era algo, era un don innato, ¿no? Era un don innato. Y bueno, pues los puso a trabajar, los puso a trabajar y bueno, pues fue muy estricto y de todas formas, ya cuando ya tenían cierto éxito los Jackson 5, cuando ya no tenían que trabajar, cuando ya ganaban mucho dinero, el padre, al volver a casa, los hacía cargar ladrillos de un lado para otro, ¿no? Y los hermanos le preguntaban que por qué tenían que hacer eso si ya estaban ganando mucho dinero, ¿no? Y el padre les decía que tenían que cargar estos ladrillos y tenían que seguir trabajando en casa para que nunca olvidasen de dónde venían, ¿no? Y por si acaso la vida le daba muchas vueltas y tenían que volver a sus vidas de antes, ¿no? Y bueno, es eso. Y también la religión, la religión, la religión era una familia muy devota de los testigos de Jehová, ¿no? Y la religión de los testigos de Jehová es una religión muy poco permisiva, ¿no? Es una religión que no te permite ciertas libertades, ¿no? Michael era de esos, igual que todos, de los que iban de puerta en puerta transmitiendo el mensaje, ¿no? De Jesús, ¿no? Y la, pues, la creencia en Dios de Michael, la tradición de los testigos de Jehová fue algo que llevó Michael hasta sus últimos días, ¿no? Aunque fue, aunque abandonó los testigos de Jehová a finales de los 80, creo que fue en el 87, lo abandonó porque los testigos de Jehová no permiten que alguien se dedique al mundo del espectáculo como tal, ¿no? Entonces, tenían muchísimos problemas con Michael Jackson, cuando sacó Thriller estuvo a punto de no sacarlo, Michael pidió que lo destruyesen porque ofendía a la comunidad de testigos de Jehová, al final lo sacaron, Thriller, con un mensaje que ponía que él no se quería, él no se, aunque fuese un videoclip de zombies, él no quería estar involucrado en temas de ocultismo, ¿no? Y ese mensaje que aparece al principio del videoclip es por eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, la religión también te genera ciertas, no sé cómo decirlo, ¿no? No quiero decir traumas, ¿no? Bueno, como características un poco diferentes, ¿no? Además, una religión tan diferente, porque al final hay mucha gente que es cristiana y le da igual, porque no es practicante, pero entiendo que sí eran muy religiosos y además de testigos de Jehová, que ya entramos, ya podríamos hablar incluso si estamos hablando de sectas o no sectas, ciertos pensamientos muy limitantes, nivel de enfermedades y todo, hasta donde yo sé los testigos de Jehová están considerados una secta, yo no, tampoco lo quiero, no quiero ofender a nadie si hay algún testigo de Jehová aquí, ¿no? Sí, yo tampoco sé exactamente si está considerado como secta o como, también a lo mejor va a países, a lo mejor en Estados Unidos es de una forma, en España a otra, eso creo que va a, diría que va a países, pero es evidente que, bueno, yo que conozco un poquito porque estuve con una chica que tenía familiar este testigo de Jehová y me contaron la historia, la historia es de ciencia ficción, o sea, es realmente una historia de, digamos, de película, o sea, se podía hacer una película porque es que los extraterrestres y todo es un, ya no me acuerdo mucho pero era un lío increíble. Volvamos al Michael Jackson infantil, un padre durísimo que, que bueno, que por un, en teoría bien mayor los maltrata, eso por supuesto te marca, cuentas el tema de que imagínate a un niño actuando en puticlubs, hablando claro, en clubs de alterne, que ya se me parece alucinante, la imagen de niños actuando, en un sitio así, es como que te explota la cabeza, los hermanos son mayores, por supuesto, tienen las hormonas revolucionadas, hacen de todo, es lógico, ¿no? Pero también es la edad. Tienes al niño, ¿no? A Michael, que era la estrella y eso. Empiezan a tener éxito, ¿no? Se forman, entiendo, los Jackson Five o ¿cómo va el germen de la bomba ya mediática? Pues ellos empiezan a actuar en ciertos locales hasta que al final los descubren, ¿no? Y primero sacan un single con un estudio independiente de allí de Gary, ¿no? Pero, bueno, pues los descubren, los fichan con Motown y empiezan a sacar discos como churros, ¿no? Tú ten en cuenta el nivel de explotación y de exigencia que sufrió Michael Jackson que cuando tenía 14 años Michael Jackson ya había publicado 11 discos. 11 discos con música original. O sea, música original, bueno, hacía muchas versiones, los Jackson Five hacían muchas versiones y a su vez que salía con el proyecto Jackson Five, Motown, como estrategia comercial, sacaba discos de Michael Jackson en solitario, ya siendo un niño pequeño, ¿no? Entonces, con 14 años Michael ya había sacado 11 discos. El nivel de exigencia era brutal, o sea, Michael Jackson no hacía otra cosa sino grabar, o sea, estaba todo el día cantando, apareciendo en televisión, haciendo actuaciones, grabando, cantando. ¿Su padre seguía dominando la carrera por completo? era manager. El padre era el manager de los Jackson Five. Y seguía siendo tan duro. Y seguía siendo tan duro, claro, claro. Y fíjate, con 14 años sacó 11 discos, pero es que con 24 años antes de Thriller, justo antes de Thriller, Michael había sacado 21 discos de música, ¿no? Sin contar una película en la que había participado, en los programas de televisión que había participado, una serie de televisión que hacían un programa de variedades, un programa de dibujos, o sea, giras por todo el mundo, o sea, es que no iba a ser una persona normal, Michael nunca, o sea, ha tenido una infancia totalmente ajena a la realidad, ¿no? Porque los Jackson Five, ¿cuándo empiezan a decaer y Michael Jackson como figura empieza a destacar? Es que los Jackson Five realmente nunca decayeron, sí que es verdad que los últimos discos de los Jackson Five vendieron muchísimo menos, pero los Jackson Five como tal vendieron, no sé si 200 millones de discos, o sea, los Jackson Five en su época era uno de los grupos top del mundo, ¿no? Sí que es verdad que los últimos discos de los Jackson Five cayeron en ventas mogollón. ¿Cuándo se desbandan por eso? ¿Cuándo se desbandan? Sí. Pues ya a mediados de los 70, a mediados de los 70 abandonan Motown porque quieren tener el control creativo de sus discos, quieren componer ellos y se van de Motown, uno de los hermanos se queda en Motown que es Germaine que se casa con la hija del fundador de Motown y ellos fundan The Jackson y fichan con Epic, ¿no? Y sacan unos discazos pero de funky, bueno, pero unos discazos brutales, ¿no? A mí me hace mucha gracia que a Michael le llamen el rey del pop, bueno, sí que es verdad que es un nombre que él se atribuyó en su promoción, el rey del pop, pero me hace mucha gracia que digan que Michael hacía pop, ¿no? Porque, ¿qué es de todos esos discos de los Jackson Five, de Soul, de Rhythm and Blues, de Funky, de música disco que hacían los Jacksons o ya más adelante Michael Jackson en solitario, esos discos de pop con influencias de jazz, ¿no? Porque Thriller tiene muchísima influencia de jazz, ¿no? Porque estaba ahí Quincy Jones que era un productor sobre todo de música jazz, ¿no? Luego esas guitarras rockeras que metió más adelante. Tenía un toque metal incluso cuando hizo con Van Halen y con Slash guitarrazos y solos. Unos guitarrón. Él sabía coger lo mejor de cada género, ¿no? Y hacer un producto que al final se denominó pop pero que tenía música gospel, tenía rap, tenía hip hop, tenía New Jack Swing, tenía de todo, ¿no? O sea, básicamente, yo lo que pienso, mi opinión, es que el pop se fue definiendo a medida que Michael Jackson sacaba esos pepinazos, ¿no? Esos discazos, ¿no? O sea, no es que Michael a lo mejor hiciese pop, Sino que el pop se hacía como como hacía él, como definía el sonido, ¿no? Bueno, él y muchos más, ¿no? Él y muchos más, tampoco hay que quitarme eso. Es evidente que si seguimos hablando de Michael Jackson tantos años después de su éxito, de su prime, de su muerte, es porque es una figura y se va a hablar mucho más. Es que es lo que digo, hay muy pocos artistas, podríamos decir a lo mejor Elvis, Queen, Beatles, que son, y alguno más que me dejaré, que han tenido tanta influencia y que las canciones las conocemos todos, que han marcado generaciones y sigue marcando. Es decir, hoy en día pones una canción de Michael Jackson y todo el puto mundo la baila y todo el mundo tiene una canción favorita. A mí me gusta más Beat It, a mí me gustan más, yo qué sé, las clásicas, ¿no? Porque Bat, a mí no sé qué. Todos tenemos una canción favorita y eso dice de muy pocos artistas, incluso también los Jackson 5, ¿no? Las que habíamos bailado todas de pequeño, ¿sabes? Ahí me acuerdo, yo vi de los Beatles. ABC y todas estas míticas. Claro, ABC era un clásico absoluto. Love You Save. Claro. ¿Quién te va a decir cuál es tu canción favorita de Michael? Ahora te pregunto yo a ti. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Beat It por el solo de Van Halen. Claro, porque tú tienes una faceta más rockera. No, yo soy súper metalero, claro, yo soy heavy total, entonces a mí me flipa Van Halen, ¿no? Claro, y ese solo me parece además tan bueno, tan bien llevado. Que no cobró Van Halen por ese solo. No, no cobró un duro, no cobró un duro. No cobró, pasaba por allí, era amigo de estos, de los que estaban grabando, venga, te invitamos a unas cervezas, grabas el solo, venga, de puta madre. Sí, creo que lo gestionó, no sé si el guitarista de Chip Trick o de otro grupo también de rock, que le pidió, oye, Teddy, tío, ¿puedes hacer algo rápido, no sé qué? Se sacó el sonazo ese y bueno, espectacular. O sea, es brutal. Pues te recomiendo mucho, si te gusta Beat It, que escuches la demo de Beat It, porque Michael cuando compuso la canción, Michael no sabía solfeo, ni tocaba, está acreditado como percusionista y como tecladista en algunas canciones, teclista en algunas canciones, pero, y batería también en algunas canciones, pero no era un virtuoso ni muchísimo menos, o sea, su faceta no tenía que ver con la instrumentación, ¿no? Pero él componía las canciones con la voz, entonces, él hacía los ritmos y los instrumentos con la voz y Beat It tiene una demo que es Michael haciendo los sonidos de la música de fondo mientras canta y tararea por encima y es cojonuda la demo, tienes que escucharla, está en YouTube, te recomiendo luego que la busques. Aunque ahora se apartabas un poquito, ¿no?, de la historia, pero Michael, la curiosidad, ¿eh? Michael Jackson, ya cuando, ya con su crema en solitario, ya, digamos, contrastado, ¿no?, a partir de Thriller, él componía sus canciones, le componían sus canciones, era Quincy Jones, ¿quién componía los temas? Pues mira, hasta, en los Jackson 5 componían los de Motown, un grupo que se llamaba The Corporation, también hacían versiones y otros más, o sea, había gente componiendo. En The Jacksons ya empezaban a componer ellos y ya componían la mitad de los discos, algunos discos completos y tal. Michael Jackson en solitario en la época de adulto, primer disco que lo petó Off The Wall, ¿no?, en Off The Wall ya casi la mitad del disco ya está compuesta por Michael Jackson. Thriller también está casi la mitad del disco compuesta por Michael Jackson, Billy Jim, Beat It, por ejemplo, Wanna Be Starting Something, y luego Bath, que para mí, Bath, que fue el disco que vino después de Thriller, para mí fue la época tal vez más creativa de Michael porque compuso prácticamente el disco, o sea, es un disco de autor, o sea, es prácticamente el disco entero menos una o dos canciones compuesto por Michael, ¿no? pero es que además en esa época, en esos dos, tres años, es que Michael es que no paró, o sea, grabó el disco, lanzó todos sus videoclips, hizo una gira mundial, rodó los spots de Pepsi, escribió una autobiografía, creó Neverland, o sea, realmente en esa época Michael Jackson no paraba, o sea, no paraba, y para mí esa es la época, no sé, en la que Michael estaba más espabilado, más creativo, después de Bad viene el Smooth Criminal, ¿no? Bueno, Smooth Criminal es una canción de Bad, o sea, en el disco de Bad está Smooth Criminal, está Bad, está The Way You Make Me Feel, Liberian Girl, que son estas todas que te acabo de mencionar, son canciones compuestas, escritas y compuestas por Michael Jackson. ¿Y él también componía la base? Tenía, algunas bases, tenía instrumentistas que sacaban los arreglos, y en otras canciones hacía él la base con la voz, o con teclados, y él tenía un grupazo, porque tenía, por ejemplo, el Sugarfoot, que tenía a los mejores músicos, el Sugarfoot. Era un batería que era un metrón, o sea, él clavaba todo, pero vamos, es que no fallaba un feel, era una pasada. Que además fue un baterista que trabajó con él toda su vida, o sea, Michael, que funcionaba con él. Toda la carrera, ¿no? En solitario. Toda la carrera, algunos músicos de Michael los conservó toda su carrera, y con Quincy Jones sacó Off the Wall, Thriller, Bad, sacó esos tres discos, luego se separó de Quincy Jones, y luego empezó con otros productores, ya con Teddy Rilley y con otros más, para meterse en otro tipo de sonido, quería evolucionar, quería meterse un poco más en la electrónica, cajas de ritmos, un poco más, cambiar de estilo totalmente y hacer algo más contemporáneo, ¿no? Que fue cuando ya empezó a sacar Dangerous y History, que conste que Michael también producía o coproducía sus discos, ¿no? Bad está producido por Quincy Jones, pero coproducido por Michael Jackson, igual que Dangerous, igual que History. O sea, que el sonido final, él tenía, la última decisión, ¿no? De cómo, cómo salía el máster y cómo salía el... Al final, porque es, para la gente que no lo sepa, una cosa es componer una canción, pero luego la producción es muy importante porque le da el sonido. Totalmente. bajar las guitarras, bajar las guitarras, darle más a la voz, más graves, luego te pueden hacer unas modificaciones que es que no se parece en nada a lo que has grabado. Por eso algunos grupos producen tanto que luego en directo dices, esta puta mierda que es, porque está tan producido que no llegan al nivel de calidad del estudio, ¿no? Y eso ha pasado con muchos grupos, sobre todo si no son muy buenos en directo, que dices, hostia, qué cambio, ¿eh? Esto pasaba con grupos tipo, por ejemplo, pasaba mucho, a mí que me molaba, con Blink 182. Blink, el grupo de punk pop. Sí, 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 a mí me encantaba en la adolescencia. A mí me flipan, o sea, y me siguen flipando, pero en directo, hostia, los veía. Zoom 41 también, Sanford y One. No, Sanford y One en directo son mejores, o sea, es de los que mejora, de los que en directo. Guau, qué recuerdos. Pero Blink era como, hostia, me falla, me falla. Bueno, estamos yendo ya, al final veremos aquí de bonito. ¿Qué Blink tenía un batería? ¿Cómo se llamaba? No, el batería es la polla, o sea, Travis Baker, que es súper famoso, que he colaborado hasta con mi padre, porque es que ha hablado con todo el mundo. No, no, es increíble, es un batería buenísimo, musicalmente era el mejor, pero no es el original, había otro antes, que en el primer disco gordo, no, ya no estaba, Travis entró en el, All the Small Things, creo ya que entró en ese, y no sé si, pero es un batería espectacular. Pero bueno, volviendo al tema de Mike, para terminar un poco con la época más, de la infancia, adolescencia, ¿cuándo, cuando rompe con, con su padre, y con sus hermanos? Quiero preguntar, son dos preguntas, ¿qué relación y cómo le influenciaron? Más positivamente, negativamente, va, depende del hermano, empecemos con el padre, ¿cuándo rompe, Mike Jackson, cuando se separa, vamos a decir, incluso a nivel de alma de su padre, y deja de ser un títere? A comienzos de los 80, en cuanto empieza a explotar su carrera musical de adulto, Michael ya no tiene de manager a su padre. Con sus hermanos, siguió sacando discos con sus hermanos a la vez que sacaba off the wall, después de Thriller sacó otro disco más con sus hermanos, el Victory, que fue el disco de los Jacksons que más vendió ya después de todo el hype que tenía Thriller, que es un discazo de Tecnopop ochentero brutal, ¿no? Con los hermanos, siguió sacando discos, lo que pasa es que ya no podía compaginar el trabajo en solitario con el trabajo con sus hermanos, ¿no? Y quería también desvincularse un poco de ese estilo, ¿no? También tenían sus redencillas personales entre ellos y cosas así. A nivel de relación, ¿cómo crees que lo influenciaron? ¿Crees que fueron parte importante de los posibles traumas y las posibles dificultades de Michael ya más de mayor? ¿O es cosa más del padre? Los hermanos pues también eran unas víctimas que, mira, bueno, hacían lo que podían. ¿Sabes qué pasa? Que de la relación entre Michael y sus hermanos nunca han hablado de manera negativa, ¿sabes? Ellos siempre quieren dejar, quieren que siempre se recuerde lo bueno, lo positivo, lo genial, ¿no? Michael sí que dijo que en algún momento que tenía poco trato con sus hermanos, hay algunas conversaciones privadas de Michael grabadas por teléfono con alguna amiga, o sea, porque Michael ya cuando ella era una superestrella todo el mundo intentaba aprovecharse de sacar su miguita de Michael de algún lado, ¿no? Entonces Michael hablaba por teléfono con una mujer ligando con ella las conversaciones famosas de Glenda, Que se llaman a comienzos de los 90, pues, bueno, era una mujer casada y se ve que están flirteando muchísimo Michael y esta mujer y el marido de ella graba las conversaciones por teléfono entre ellos dos y luego la subasta las vende, están en YouTube, o sea, bueno, y en esas conversaciones Michael dice que con los hermanos se llevan todos fatal, ¿no? Que mal, ¿no? O sea, pero claro, la faceta negativa de la relación de Michael con sus hermanos se corre un tupido velo, ¿no? No se habla mucho de ello. Entonces tampoco te puedo dar datos muy concretos, ¿no? Había relación mala, de hecho, Germain sacó una canción World to the Bad, una canción criticando a su hermano Michael, pero luego cuando habla cara al público y cuando Michael muere y cuando Michael todo, era el mejor hermano del mundo, nos queríamos muchísimo, todo tal, pero a la hora de la verdad, y Michael también se quiso desvincular mucho de su familia para llevar su propia vida alejada de la religión, los testigos de Jehová y todo eso, ¿no? Es todo lo que te puedo decir. Se llevó mejor con sus hermanas, quizás, ¿no? Con la Toya. Con Janet se llevaba súper bien, con la Toya también se llevaba súper bien, la Toya a día de hoy es la abanderada de Michael en todo el mundo, ¿no? Es la primera que va por ahí a, a, no sé, a hablar de su... Estuvo el otro día en España. Sí, en Mask Singer, ¿no? De una locura, digo, eso que flipaba. En ningún sentido. O sea, aparece la Toya Jackson ahí. Porque José Mota y los otros que son los Javis, ¿no? Estaban alucinando en plan de la Toya Jackson, la superestrella internacional, como si fuese Madonna y eso, la Toya Jackson, ¿sabes? Que es como... Que venía al lugar a la televisión de Galicia a actuar, que era como, bueno, la Toya, la hermana. Sí, bueno, la hermana que no canta toda la familia, ¿sabes? Era el Pac-Man que es Jackson, ¿no? Tenías que comerte a la Toya un poco. O sea, con las hermanas se llevaba muy bien, ¿no? Con Janet y con... Sí, Janet y luego hay otra mayor que se llama Revy, que también tiene discos, ¿eh? Y la Toya tiene muchísimos discos, no sé si una docena de discos, ¿eh? Cuidado, la Toya tiene muchísimos discos. La Toya no tiene ninguna voz, pero bueno, lo intenta, ¿no? Janet, sí que Janet es una artista como la copa de un pino y se llevaba un superguay. De hecho, tienen un dueto, que no sé si lo escuchaste, en History, que se llama Scream. Sí, hombre, el videoclip de ciencia ficción, que están en la nave, ahí super blanco, superado solo por él mismo, años después, con You Rock My World, que es un videoclip que dices, ¿y esto es el videoclip más caro de la historia? Ya, ya, pero el de Scream tampoco parece tan... Ya, pero llevan a Marlon Brando, a ese videoclip, a Chris Tucker y a otras estrellas y tal, y... Pero bueno. Porque eran íntimos amigos, ¿no? Michael Jackson y Marlon Brando. Sí, 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 tenía muy buena relación, Michael, con Marlon Brando. Bueno, Marlon Brando también es un personaje para dedicarle un día, un especial, porque es otro, que tiene una historia y una complicación. Uf, Marlon era un personaje denso, ¿eh? Que también muy, muy, muy peculiar, un genio para mí, si no el mejor actor o de los top 5 mejores actores de la historia. Bueno, eso pasa con muchos genios, ¿eh? Que tiene una personalidad complicada. Al final, ser una persona tan excepcional no es gratis. Y eso pasa con casi todo, sobre todo en el mundo del artisteo. Siempre acostumbra a llegar a una carga, no eres un genio absoluto de la música y eres además una persona súper emocionalmente normal. Estable. Sueles tener ahí pues un background. Tenemos a Michael. Dime, dime. Claro. No, pero respecto a lo que dices, que es normal si tú, si no se habla de otra cosa en la televisión, en la radio, porque la Jackson manía fue una cosa que no se conoció. Los Beatles, poco más. Sí, 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 sí. Eso acaba mermando en tu nivel emocional, el sistema emocional tiene que, lo que opinen de ti, ¿no? Hay un libro que se llama Las confesiones de Michael Jackson, que Michael tenía un terapeuta, psicólogo, que era un rabino y cuando Michael murió, el tío con las conversaciones de terapia que había hecho con Michael sacó un libro con todas esas conversaciones. Yo lo tengo porque quise leerlo, también es verdad, también te lo confieso y en ese libro Michael dice que se siente totalmente deprimido y con ansiedad porque todo el mundo piensa que es un monstruo y un depravado, ¿sabes? No tiene que ser fácil. El hecho de pensar que todo el mundo piensa eso de ti tiene que volverte loco, tiene que volverte loco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es para un poco entender también un poco la psicología de Michael, que luego podemos entrar un poquito más en esas cosillas. Total. Pero bueno. Bueno, vayamos a... Hemos hablado de su infancia, vayamos al 1993. Surge la primera acusación. Vamos a... Vamos o vas a explicarla un poco cómo surge esto. ¿Qué pasa aquí? Esto, cuidado, que es complicado, ¿eh? Hasta entonces, antes de ese momento, ¿había rumorología o absolutamente nada? Pues mira, se habla mucho de las acusaciones de Michael por los presuntos abusos, pero ¿por qué no se habla de las acusaciones de paternidad que hay contra Michael? Porque muchísimas mujeres fueron a demandar a Michael y a acusarle de que sus hijos eran de él. Y eso no se recuerda. ¿Por qué no se recuerda? ¿Por qué no hay ese morbo con esas acusaciones? De hecho, Billie Jean está inspirada en todas estas historias, ¿no? Michael cansado de que groupies, por así llamarlo, ¿no? O fans o chicas le acusasen de que sus hijos eran de él. Pero claro, esto no se tiene mucho en cuenta, pero también es importante ver como esa balanza de por qué a una cosa le damos tanto morbo y a la otra no, ¿no? Yo creo que en las acusaciones de Michael hay un estigma muy grande que es lo que explica que las acusaciones de paternidad no hayan sido tan populares, que es el estigma homosexual, ¿no? Si hubiesen sido niñas yo creo que no hubiese habido todo este fenómeno mediático, ¿no? Porque la homosexualidad también es para muchos una condena, ¿no? Y en esa época era un tabú. Bueno, en esa época era un tabú. Era un tabú. Y claro, y la raza también. Michael era una persona de raza negra, ¿no? Y ¿por qué, por ejemplo, Elvis Presley empezó a salir con Priscila cuando ya tenía 14 años? ¿Por qué no se habla de esto? Sí, sí, total, total, total. Claro, la época, la época, la época, ¿no? Y el de Great Balls of Fire Jerry Lee Lewis era el Great Balls of Fire ese tío se casó con su prima de 13 años cuando él a lo mejor tenía 25 o algo así o 20 y pico. Pero cuando metes la homosexualidad por el medio la gente lo ve muchísimo peor. Injustamente y lamentándolo mucho tener que decirlo pero la gente lo ve muchísimo peor. Si te gustan las niñas jovencitas pues mira, le gustan las niñas jovencitas y tal, pero como te gusten los niños la gente da caña y Michael era negro y bueno, son muchísimos motivos que bueno, ya entraremos y era un personaje muy peculiar, ¿no? Claro, ya también le sumas el propio carácter. Luego te preguntaré porque es también una cosa que tengo apuntada aquí la sexualidad de Maggie Jackson porque se ha hablado ríos de tintas sobre incluso si era asexual, no tenía ningún tipo de interés que hay gente que es así y no pasa nada hay gente que es asexual pues una característica más es una forma de ver la sexualidad luego te preguntaré Vale, sí, luego podemos entrar en eso sí, sí, sí. Vamos al 93 entonces primera acusación que es la famosa, ¿no? la que hubo el acuerdo todo eso por eso no sé si fue ese mismo año llegó a entrar en juicio cuéntame un poquito lo del 93 ¿cómo surge la primera bomba? La primera bomba a ver, yo creo que es fundamental entender este caso porque hay muchísimo muchísima leyenda urbana en este caso lo de Michael pagó para silenciar a un menor y tal yo creo que todo esto es importantísimo dejarlo muy claro, ¿no? Yo creo que si se entiende lo que pasó en este caso se puede entender muchísimo mejor lo que pasó después y por qué, ¿no? En 1993 bueno, ya desde 1992 Michael conocía una familia los Chandler que eran unos padres separados que estaban discutiendo en los tribunales por la custodia de su hijo Jordan Chandler, ¿no? Y Michael bueno, pues empezaron a llevarse Michael el niño pues a veces estaba con ella a veces estaba con el padre pero Michael simplemente pasaba muchísimo tiempo con ella con la madre del niño con June y con los hijos que era Jordan y Lily, ¿no? Antes de seguir una cosita simplemente ¿cómo Michael Jackson mega hiper estrella mundial casi diosa en la tierra se hace amigo de... ¿de quién se hace amigo? ¿del chaval? ¿de la madre? ¿del padre? ¿cómo llega esa conexión tan rara? porque es como si ahora me hiciera yo amigo de Messi o bueno, una persona totalmente anónima se hiciera amiga de... Michael tenía... los mejores amigos de Michael eran familias anónimas Michael se iba a veces semanas o meses a vivir a casas de familias anónimas de nivel económico medio como puedo ser yo como puede ser cualquiera ¿no? y Michael o sea tú ves fotografías de Michael viviendo ciertas temporadas en casas de familias en pijama cenando macarrones mostraban mostraban imágenes creo que sí que hubo una amistad real con... tenía varias familias así que eran sus amigos porque Michael quería salir un poco del circo de su vida que era y a veces evadirse de todo e irse a vivir con esta gente ¿no? ¿y cómo llegaban a conocerse? porque no acabo de ver cómo una persona anónima puede llegar a Michael Jackson pues mira por ejemplo a los Chandler los conoció porque Beverly Hills creo que fue o en Las Vegas no me acuerdo de la ciudad exacta Michael iba en su coche se la averió llamaron a la empresa de alquiler de automóviles para coger otro automóvil y allí pues el que trabajaba en la empresa que se llamaba David Schwartz no se le pronuncia bien el apellido David Schwartz pues estaban allí con Michael con tal cogiendo otro coche y el el de la empresa le dijo mira que el hijo de mi mujer porque ya la mujer la madre de perdón la madre de Chandler la madre de Jordan ya estaba con otro chico ¿no? con David Schwartz el de la empresa de automóviles le dijo mira que súper fan tuyo no te importará que venga aquí que te salude que no sé qué Michael dijo sin ningún problema fueron hasta allí intercambiaron teléfonos mira podemos vernos algún día puedes hacer alguna llamada sin ningún problema y empezaron a llamarse así ¿no? Michael con la familia de de Jordan con la madre y con y con Jordan pero es muy curioso porque los medios de comunicación empezaron a a determinar que Michael tenía una relación con esta mujer con June ¿no? los llamaban el nuevo hacer de Michael Jackson ¿no? el nuevo amor ¿no? y esto a Evan al padre biológico del niño que debía 60.000 dólares en la manutención de su hijo pues eso le crispaba ¿no? que su exmujer estuviese con con Michael que el niño estuviese con Michael que pasase de él que no le cogiesen las llamadas telefónicas y este hombre Evan era guionista de cine ¿no? además de dentista de Beverly Hills ¿no? era un dentista de celebridades también ¿no? intentó hacer negocios con Michael en la industria del cine ¿no? y y le pidió también a Michael que ampliase su casa para que los Chandlers fuesen a vivir allí no sé qué pero Michael le ignora Michael ignora la familia de Chandlers le ignora entonces Evan el padre empieza a amenazar con demandarles si no cogen sus llamadas ¿no? y les deja varios mensajes en el buzón en el buzón de voz ¿no? y las intenciones de Evan ¿no? porque Evan era según lo relata según lo describen una persona súper agresiva las intenciones de Evan empiezan a levantar sospechas y el novio de su exmujer el novio de Jun el que te hablaba de la empresa automovilística graba unas conversaciones de teléfono con él con Evan y en estas conversaciones Evan amenaza con demandar a Michael Jackson y dice que ha buscado el abogado más hijo de puta que pudo encontrar ¿no? y que quiere estas conversaciones están grabadas se pueden encontrar y son oficiales no es ninguna invención están ahí y dice que quiere destruir a Michael Jackson y a su mujer Jun por haberle ignorado ¿no? o sea esto está grabado o sea esta persona quiere destruir a Michael Jackson y a Jun por haberle ignorado ¿no? entonces Evan pide reunirse con Michael Jackson con sus abogados y con Jordi Chandler con el hijo con el niño en un hotel ¿no? y se reúnen el 14 de agosto de 1993 se reúnen en un hotel Michael con su abogado el niño y el padre del niño con su abogado ¿no? entonces en esta reunión en el hotel Evan dice que que sabe que Michael ha abusado del niño ¿no? el niño lo niega totalmente y le pide Evan a Michael 20 millones de dólares 20 millones de dólares a cambio de no acudir a la prensa ni a las autoridades o sea yo en mi pueblo esto se llama una extorsión yo bueno el caso es que estos 20 millones se corresponden con la mitad de la cifra del acuerdo cinematográfico que Michael que Evan quería hacer con Michael Jackson una empresa que se llamaba The Lost Boys Productions que era una empresa cinematográfica en la que supuestamente Michael iba a trabajar con Evan ¿no? tenían un presupuesto de 40 millones ¿no? Michael echó del acuerdo a Evan y ahora le pedía 20 millones de dólares ¿no? entonces ¿qué pasa? que el niño lo niega y dice que Evan que su padre solo busca dinero ¿no? entonces aquí se presenta el primer dilema ¿no? de estas acusaciones ¿no? de la verdadera motivación de estas acusaciones yo creo que si te enteras de que han abusado sexualmente de tu hijo ¿qué es lo que haces? ¿vas a las autoridades a demandarlo o te reúnes en privado con tu acusador concretas una reunión y le pides 20 millones de dólares a cambio de no acudir a la prensa y a las autoridades yo creo que esto es el punto de inflexión en este dilema ¿no? o vas a partirle la cara o vas a buscar ahí cuando esté por ahí y le rompes la cara pero si te enteras de eso claro es que es muy curioso ¿no? porque aparte esto coincide con todos los acusadores de Michael ninguno de los acusadores de Michael de los que vinieron después ninguno acudió a las autoridades a hablar de lo que pasó todos fueron abogados civiles para intentar conseguir un acuerdo económico o para intentar buscar un juicio civil para conseguir una indemnización millonaria ninguno fue a las autoridades ¿no? que es lo que diferencia este caso de otros casos de presuntos abusos sexuales infantiles ¿no? entonces ¿qué pasa? que Michael les demanda a ellos por extorsión ¿no? Michael les demanda a ellos ¿no? ¿qué pasa? Evan consigue la custodia de Jordan durante dos semanas ¿no? en este momento pero luego no lo devuelve a su madre y según sus propias fuentes según las fuentes del propio Evan Chandler y de su hermano de Ray Chandler Evan droga a su hijo en la clínica dental que él tenía lo droga con pentotal sódico con la intención de hacerle confesar el pentotal el pentotal sódico el pentotal sódico era un anestésico que se usaba en la época que desinhibe al que lo toma y que le llamaban mal o sea era mal llamado como el el suro de la verdad ¿no? se usaba solamente de forma experimental en los Estados Unidos pero los médicos y los científicos han desaconsejado totalmente su uso porque dicen que no se puede saber con certeza absoluta si una persona sometida a este control químico está respondiendo de forma de forma veraz a las preguntas planteadas ¿no? pero bueno según Evan droga a su hijo con pentotal sódico le interroga y supuestamente Jordan ahora sí bajo los efectos de este sedante confiesa y dice que sí que Michael le ha hecho algo ¿no? entonces se redacta una demanda ¿no? o sea ellos se llevan al niño y aparecen con una demanda súper redactada con todo lo que pasó ¿no? Michael les demanda a ellos por extorsión y bueno pues hay un frenesí mediático Michael en todas las noticias bueno ya te puedes imaginar el Cristo absoluto que se monta a nivel mundial porque Michael estaba en plena gira en plena gira Dangerous ¿no? tiene que cancelar la gira Michael enfermo se vuelve como adicto a ansiolíticos tiene que ingresar en una clínica de desintoxicación fatal fatal Michael fatal y claro y aquí es donde surge uno de los mayores una de las mayores leyendas urbanas óvulos de la historia ¿no? que es que Michael pagó para silenciar a un menor ¿no? primero de todo no se puede silenciar algo de lo que ya se está hablando en todo el mundo ¿no? si Michael hubiese querido silenciar a este menor ya habría pagado en su momento cuando se reunieron en ese hotel y le pidió 20 millones de dólares ¿no? Michael quiso pelear y estuvo durante 8 meses peleando ¿no? lo que ocurrió fue lo siguiente ¿no? vamos a ver es que es muy complejo de explicar hay dos formas de llevar a cabo un proceso judicial ¿no? hay dos procesos judiciales el civil el juicio civil que busca una solución en forma de compensación económica o indemnización y el juicio penal o criminal que es cuando alguien es acusado de un crimen y puede acabar en prisión ¿no? los Chandler desde el primer momento solo muestran interés en demandar por la vía civil pero Michael Jackson lucha por llevar a cabo primero el proceso penal que es el proceso por el cual puede acabar en prisión ¿no? pero ¿qué pasa? que si Michael lleva a cabo un proceso civil primero su defensa quedaría totalmente expuesta en vistas al proceso penal y los Chandler luego en el proceso penal podrían cambiar las acusaciones modificar los cargos quedaría expuesta toda la defensa de Michael ¿no? estaría en una posición muy vulnerable ¿no? entonces los abogados de Michael durante esos ocho meses ponen cuatro solicitudes para anteponer primero el proceso penal antes que el proceso civil para llevar a cabo primero el proceso penal el importante ¿no? pero todas las demandas todas las solicitudes que piden son denegadas ¿no? los Chandler por su parte contratan a una nueva abogada que se llama Gloria Alrid que pretende llevar a Michael a un caso penal pero la abogada solamente dura unos días y los Chandler la despiden porque solo están interesados en el juicio civil en recibir una indemnización económica por todo esto ¿no? cuando dices los Chandler ¿la madre se ha sumado a la demanda o sigue siendo cosa del padre? es que flipa flipa o sea vas a alucinar de momento entiendo que la madre y el novio o marido nuevo de la madre que era el Swartz están a favor de Michael sí al principio lo estaban empieza a haber unas demandas cruzadas entre ellos Evan demanda a su ex mujer el marido de su mujer demanda a Evan hay unas demandas cruzadas ellos se reúnen y terminan esa reunión uniéndose a la demanda y en esa demanda ya se reparten los porcentajes de lo que puede recibir cada uno de una indemnización de un acuerdo económico o sea que June era la mujer June era sí la mujer la madre o sea que reaccionó un poco digamos a Michael sí totalmente o sea totalmente y David Swartz que era totalmente estaba totalmente de hecho se pegan se pegan David Swartz y Evan Chandler se pegan de hostias en la reunión esa que hay demandas también por esto se pegan porque no llegan a un acuerdo por los porcentajes de dinero que se va a llevar cada uno de un presunto acuerdo económico claro ellos sabían que Michael era una mega marca internacional y que la presión mediática que estaba sufriendo les iba a forzar a llevar a un acuerdo económico o sea que al final ya había pasado una cosa de ser el cerebro y Evan el padre separado y se habían unido todos contra Michael en ese momento estaba así el tema sí se podría decir que sí se podría se podría decir que sí tenemos a Michael con sus abogados intentando llegar primero al penal eso es verdad porque en Estados Unidos hay penales civiles hay un caso también muy claro que es el de O.J. Simpson O.J. Simpson que es el famoso caso del Ecuador de NFL estrella mundial que estaba siendo juzgado por el asesinato de su mujer su abogado que era un genio consiguió ganar el penal que es el que todo el mundo se ha quedado que no fue la cárcel pero perdió el civil o sea el juicio civil lo perdió que ese no fue nada famoso y no se ha hablado mucho pero perdió el civil y ahí fue como demostrado que había matado a su mujer a Nicole Smith era creo o no me estoy liando pero bueno la ex mujer ¿cómo es el nombre? ahora no a Nicole Smith es otra es otra es otra chica una chica rubia la ex mujer y ahí tuvo que pagar una millonada que de hecho creo que no ha podido pagar y que creo que sigue estando embargado porque toda la vida va a tener que pagar la millonada o sea que es verdad que hay esta separación entonces tenemos esta situación Michael desesperado hay un ya parece que los Chandlers se han unido y que está pasando antes de nada lo que he explicado hasta ahora lo he explicado bien ¿crees que he dejado algún caos suelto? porque no sé hay tanta gente involucrada hay tanta gente involucrada que a veces es muy difícil seguir el ritmo de todo lo que ha pasado la única duda que yo tengo y es por qué tenía miedo primero del civil y después del penal porque si realmente imagínate que en el civil ya gana le da más fuerza para incluso a lo mejor no hubieran ni llegado al penal ¿verdad? sí porque lo que no entiendo es el miedo que tenía llegar a que empezaran con el civil cuando es un un caso es que ¿sabes qué pasa? ahora te lo explico el caso civil podría durar hasta siete años ¿qué pasa? que tanto Michael Jackson como todas las empresas asociadas sponsors de publicidad el contrato multimillonario con Pepsi los sponsors de publicidad de la gira todos los los proyectos futuros con con Sega más anuncios con Pepsi con todos los proyectos de Michael no eran como empresas que podemos tener nosotros era una mega marca comercial como la Coca-Cola ¿no? o sea todos estaban perdiendo millones a diario con el escándalo de las acusaciones perdiendo cientos de millones o sea realmente al final el acuerdo extrajudicial fue el mal menor o sea realmente ellos estaban perdiendo tanto dinero y seguirían perdiendo tanto dinero con cancelación de proyectos porque nadie querría asociarse con un artista que está metido en un caso de presuntos abusos sexuales a menores entonces todo el dinero que iban perdiendo mes a mes mes a mes era muchísimo mayor que el del acuerdo judicial que le asesoraron llevar a cabo a Michael Jackson ¿no? o sea tienes que salir cuanto antes de este caso civil llegar a un acuerdo para poder centrarnos en el caso penal y acabar con esto cuanto antes ¿no? entonces llegan a este acuerdo que es económicamente para todos el mal menor ¿no? ¿se sabe de cuánto dinero es? ¿o esto es algo privado? 15 millones para Jordan Chandler y bueno es que realmente los acuerdos civiles son muy habituales en estos casos de grandes corporaciones cuando hay muchísimo dinero en juego o sea acuerdos civiles en demandas de este tipo están a la orden del día ¿no? y bueno pues eso asesoran a Michael debido a la presión de los medios y todo que acelere el proceso con un acuerdo civil para poder seguir con el caso penal ¿no? era como la única forma de atenuar pérdidas pues eso la cancelación de proyectos sponsor bueno ¿y cuando llegan al acuerdo de 15 millones ¿hay penal? entiendo que no ahora te voy primero de todo dejar claro que en el acuerdo civil al que llegan en el acuerdo extrajudicial no hay admisión de culpabilidad por parte de Michael Michael sigue negando rotundamente las acusaciones y en el acuerdo se reconoce de forma explícita que solo fue pactado para proteger los intereses comerciales sobre ganancias y futuros proyectos de una figura pública o sea incluso el propio abogado de los Chandler Larry Feldman dice que no era dinero para silenciar a nadie que no era dinero para silenciar a nadie y lo dejan muy claro y el acuerdo extrajudicial también deja muy claro explícitamente que no impide a los Chandler a Jordan Chandler declarar testificar en un juicio penal lo pone textualmente esto hay que dejarlo muy claro porque no es dinero para silenciar a nadie él podía haber testificado podía haber enviado a Michael Jackson en la carta si hubiese querido entonces bueno con este acuerdo Michael se aseguraba así la posibilidad de tener un juicio penal rápido justo y acabar con esto cuanto antes además había una posición ventajosa para Michael que es que realmente no había más pruebas que el testimonio de este menor que hubo algo muy curioso que Jordan supuestamente Jordan porque hay una demanda que está todo por un papel nosotros no vemos a Jordan hablando diciendo nada de esto pero Jordan supuestamente dio varias descripciones de los genitales de Michael perdóname si me pongo muy explícito no 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 The Wild Project es para adultos que habrá niños pero bueno niños tapados los oídos no pasa nada aquí se habla de todo se ha hablado de todo además creo que es muy importante el tema porque esto es muy famoso también es muy leyenda urbana el tema de la explicación de los genitales si concuerdan si no claro o sea Jordan o supuestamente Jordan ofreció varias descripciones algunas diferían entre sí pero lo que hicieron para saber si la descripción coincidía fue coger a Michael Jackson y la oficina del fiscal fue a casa de Michael Jackson desnudaron a Michael Jackson y le fotografiaron los genitales y el glúteo Michael Jackson para quedar bien con todos los fotógrafos los forenses con los investigadores los policías invitó a toda esta gente en su casa a cenar y después de la cena dijo bueno pues fuera vamos a la habitación y le desnudaron le sacaron las fotografías fotografías que después del proceso los abogados de Michael estuvieron pidiendo para que se las devolviesen y no se las devolvieron jamás o sea esas fotografías todavía siguen en posición de la oficina del fiscal nunca se las devolvieron a Michael Jackson ¿qué pasa? que en esa descripción de Jordan Chandler entre otras cosas decía que Michael estaba circuncidado y bueno pues se sabe por la autopsia que Michael no estaba circuncidado la descripción no coincidía y es más no solo no coincidía sino que de hecho el propio abogado de los Chandler el abogado en pleno proceso judicial pidió formalmente que se le enseñasen las fotos de los genitales de Michael y que si no se las enseñaban que no fuesen usadas como evidencia en el caso porque si se las enseñaban Jordan Chandler podría cambiar la declaración y dar otra descripción totalmente diferente como ya había dado varias y claro si dicen bueno dio otra pues evolución del trauma ¿sabes? vaya entonces llegan a este acuerdo que ya veo que hay mira me gusta que me cuentes esto porque yo sí que soy de los que pensaba y casi todo el mundo que conocía pues eso que había llegado a un acuerdo para no llegar a juicio por miedo que el juicio bueno lo típico si tienes tan claro que no eres culpable llega a juicio demuéstralo llegan a un acuerdo económico para no ir a civil y luego entiendo que los Chandler no deciden ir a penal claro o sea el proceso seguía el proceso penal seguía la investigación penal seguía la investigación penal seguía pero seis meses después del acuerdo justo antes de empezar el juicio los Chandler deciden no colaborar con la fiscalía y se retiran del caso se retiran ellos sí y la fiscalía ante la falta de pruebas y sin su testigo estrella pues no presentan cargos contra Michael y Michael es que no pudo demostrar de ninguna de las maneras su inocencia entonces quedó como Michael llegó a un acuerdo para evitar un juicio y quedó eso quedó el titular y ha quedado porque yo soy de los que pensaba eso del miedo al juicio para para evitar líos para evitar problemas y veo que no no sabía que los Chandler son los que habían retirado por eso me gusta tenerte aquí porque vas a vas a bueno y vas a yo creo alegrías incluso a muchos seguidores o personas que estaban así con Michael en plan bueno tal me gusta mucho la música pero primer caso este caso es básico porque fue el que empezó todo y fíjate lo gordo que fue todo esto que la ley de California cambia después de esto y a partir de ese momento se prohíbe anticipar el proceso civil antes que el penal o sea cambia lo que Michael estuvo buscando justo después del proceso lo cambian y a partir de ese momento primero civil primero penal siempre para evitar este tipo de extorsiones es que me parece lo lógico porque realmente si tú haces un crimen primero tienes que jugarte la cárcel y luego vamos a ver si hay indemnización económica o qué pasa con el tema económico que también me parece surrealista que Estados Unidos tengas que hacer dos dos juicios yo creo que si ya demuestran que eres culpable de algo pues ya que todo vaya en el mismo pack no que luego tengas que hacer otro juicio que fíjate en el caso de O.J. Simpson uno si uno no no tiene ningún sentido ¿cuál vale? el que si el que no que va de la pericia de los salvados es surrealista esto me has mencionado una persona que yo no conozco un periodista que se llama Víctor Gutiérrez me la has mencionado como parte importante de todo el tema de las acusaciones de Michael Jackson y todo esto y pues me gustaría que ofrecieras la luz de este señor luego continuaremos iremos a Martin Bashir que ahora está precisamente justo ahora muy en boca de todos porque él mismo se ha ido de creo que estaba aún en BBC periodista por supuestos por supuesta mala praxis ¿no? con el tema de Diana de Gales y con Michael Jackson que fue ese documental también fue muy famoso yo recuerdo de pequeño verlo y decir ala ala que loco que loco Michael claro me acuerdo de esa escena de que iba en un sitio comprando jarrones de mucho dinero me quedan me quedan como imágenes ya no me acuerdo de todo pero me quedan como imágenes la imagen de Michael quedó por los suelos no de chalao de chalao de loco de tío muy loco claro no ayudaba luego pues que también pasó lo del bebé por la venta fueron muchas cosas que yo ya injustificable ese momento yo a mí me puedes decir tú como yo no estoy aquí para defender a nadie eso quiero dejarlo clarísimo yo no estoy aquí para defender a nadie pero es que aunque quisiese defender a Michael Jackson eso no se puede defender una imprudencia como no hubo otra en toda su vida la verdad una idea total pero vamos al tema de Víctor Gutiérrez porque yo ni me suena tampoco he querido buscarlo porque me gusta que me sorprendan cuéntame quién es Víctor Gutiérrez porque es importante Víctor Gutiérrez ya es adentrarse en la mitología de las acusaciones ya pero de cabeza en la piscina vacía pues a ver Víctor Gutiérrez tuvo un papel fundamental en la creación de todo este tipo de todas estas en los hechos concretos de las acusaciones contra Michael Jackson a ver la vida de Michael Jackson yo siempre le digo lo mismo la vida de Michael Jackson es la más documentada de la historia yo diría o sea básicamente nosotros como admiradores de Michael y otros muchos más que yo tenemos casi un registro de todo lo que hizo Michael casi cada día con quién en dónde y por qué por eso es tan difícil mentir sobre sobre Michael Jackson sin que te cacen que fue lo que pasó con esas acusaciones y con todo pero a ver se podría decir Víctor Gutiérrez que prácticamente fue el paciente cero de todo esto Víctor Gutiérrez saltó a la fama a mediados de los 90 porque una periodista llamada Diane Dimon dijo en la televisión que tenía una cinta de vídeo en la que Michael salía abusando de un menor y decía que la fuente de esta cinta o sea el poseedor de esta cinta de vídeo el que la tenía el que la había conseguido era un periodista chileno llamado Víctor Gutiérrez la madre de este menor niega que Michael hubiese abusado de su hijo Víctor Gutiérrez aseguraba que se había reunido con la madre del menor en un hotel que le había enseñado la cinta de Michael abusando de este menor la madre lo negaba todo de que yo no conozco a Víctor Gutiérrez que mi hijo no ha sido abusado por Michael Jackson nada entonces se abre una investigación policial ¿y qué pasa en la investigación policial? que le piden a Gutiérrez esa cinta y no aparece esa cinta no hay cinta dice que no la tiene que se la dejó a un amigo suyo que no hay cinta no aparece la cinta nadie sabe dónde está esa cinta entonces Víctor Gutiérrez pierde el juicio porque Michael demandó a Víctor Gutiérrez y a Víctor Gutiérrez y a Diane Dimon la periodista esta en concreto pero Diane Dimon se salvó por la protección del fiscal Tom Sneddon el fiscal que acusó a Michael Jackson porque eran amigos y la protegió a ella pero Víctor Gutiérrez no la protegió y Víctor Gutiérrez perdió la demanda contra Michael Jackson de 2,7 millones de dólares entonces Víctor Gutiérrez tiene que escapar de los Estados Unidos se vuelve a Chile que era chileno ¿y qué pasó? que en Chile Víctor Gutiérrez escribió un libro que se llamaba Michael Jackson fue mi amante diario de Jordan Chandler diario secreto de Jordan Chandler era el supuesto el presunto diario secreto que había escrito Jordan Chandler contando todos los abusos explícitos pero explícitos pero cosas increíblemente asquerosas que supuestamente Michael le había hecho pero como si fuese una relación de amor ¿qué pasa? que Jordan en un comunicado oficial en una declaración oficial el 14 de agosto de 1997 el propio Jordan Chandler niega haber escrito diario alguno niega tener esa relación con Víctor Gutiérrez que no sabe nada de lo que dice Víctor Gutiérrez en su libro nadie dio ese diario tampoco nunca y es que es más si ese diario hubiese existido habría sido una prueba definitiva en el caso contra Michael Jackson en el caso del 93 pero no había ningún diario ¿qué pasa con este diario? en este diario Gutiérrez describe es que esto vas a flipar estoy flipando ya estoy flipando con una persona que en teoría perdió un juicio se pide a Chile que no entiendo si la Interpol o algún tipo de policía internacional que existe no lo haya repatriado y que luego te haga un libro bueno este libro sigue publicado no no sigue publicado fue retirado fue retirado por lo que te voy a contar ahora vale cuenta es que me parece surrealista todo Gutiérrez en el libro esto pues eso describe de manera muy explícita y desagradable todas las relaciones sexuales que Michael tenía con niños especialmente con Chandler pero no con Chandler solo con otros más con Brett Barnes con muchos más con muchos detalles gráficos y obscenos pero es que de algún modo Gutiérrez expresa con sus propias palabras que esa presunta relación sexual entre Michael y los niños y lo dice con sus propias palabras era algo maravilloso positivo y que no debía desaprobarse eso lo dice mira si quieres te digo algún texto que aparece en este libro y que dijo Víctor Gutiérrez o sea Víctor Gutiérrez no habla de una víctima habla de una historia de amor y Víctor Gutiérrez dice textualmente Michael Jackson lo tengo aquí delante Michael Jackson es un pedófilo lo que a los ojos de la sociedad lo convierte en un criminal para mí era confuso no saber si referirme a los niños como víctimas o como examantes los expertos indican que las relaciones sexuales entre adultos y menores a veces son amorosas y no tienen un efecto negativo en la vida del joven quizás dentro de 100 años la gente acepte más este tipo de historias de amor y dice los pedófilos se enamoran se obsesionan sienten deseos al igual que las personas heterosexuales u homosexuales ahora que entendemos mejor el impulso sexual que algunos sienten por los niños podemos comprender más completamente la experiencia de Jordi y Jackson una pareja que se amó intensamente y de una manera muy erótica o sea está blanqueando esta relación esta relación sexual es que es alucinante ¿no? es alucinante y ese libro se vendió como churros y ese libro pero esto no no hay ningún o sea pero es que esto es muy surrealista tío pero como pueden pero además como puedes hacer un libro así que no te lo demanden al segundo en el sentido de que inventarte claro pues a ver claro es que es está confirmado que es una invención que Jordi no escribió ningún diario que loco tío o sea que Víctor ¿qué ha pasado con este señor? ¿está vivo? hostia si está vivo ahora mismo es el director ejecutivo de una de las cadenas más importantes de Chile no me jodas está ahora en auge en boca de todos en Chile de hecho yo hice un hilo en Twitter el otro día explicando todo esto porque el tío fue trending topic porque se está enfrentando al gobierno porque según él lo quieren censurar porque está haciendo apología de la de la apología de los asesinatos de la delincuencia de tal está haciendo apología en su cadena y blanqueando asuntos también de pedofilia y así tal y bueno el gobierno le está dando un toque y él me quieren censurar me quieren censurar entonces hay unos enfrentamientos con Víctor Gutiérrez que está todos los días ahí trending topic en Chile hizo un hilo que se viralizó en Twitter o sea sobre él acojonante o sea de Víctor Gutiérrez es de locos es de locos pero es que además te sigo hablando del libro porque tiene más chicha o sea mucha más chicha lo que más que se autodestruía y tenía una bomba dentro que te mataba si lo leías yo es que me emociono porque al final esto de las acusaciones aunque es horrible a mí me parece súper apasionante si no no como historia la vida de Michael Jackson aunque sea trágica es evidente que es una historia trágica yo me da la sensación de que fue una persona muy infeliz fuera de toda la mitología o con pocos momentos de felicidad real pero es una historia apasionante es que a mí los grandes personajes me encantan pero te diré más incluso ya no Michael Jackson que lo que al final esto es vida privada sea verdad o sea mentir es vida privada pero lo que trajo el mundo es bueno pero es que por ejemplo a mí gente como Hitler me parecen historias apasionantes su vida alguien que trajo solo desgracias pero como historia como interés vamos me fascina me encantaría haber podido hablar con él para entender qué coño le pasaba o sea continúa con el tema este loquísimo y para saber cómo Hitler se comunicaba y cómo llegaba a convencer claro cómo llegas porque al final aún con todo lo malo es una persona que influenció a millones y que ha cambiado Europa y el mundo parte del mundo hostia son gente que al final es excepcional para bien o para mal es excepcional pues sí pues sí bueno yo te sigo contando sobre sobre el libro es que esto es el pilar de las acusaciones porque luego las acusaciones que vinieron después se basaron en este libro o sea cogieron extractos de este libro para hacer sus propios relatos pero bueno este libro se convirtió en la piedra angular de la mitología y rumorología sobre los niños y Michael Jackson de hecho el fiscal en el juicio intentó usar este libro como evidencia de las acusaciones de los hechos intentó usar este libro las acusaciones de Living Neverland Safechuck con este libro tiene 16 coincidencias su demanda con este libro en los hechos concretos pero cambiando el nombre de un menor por el de él o sea cosas así este libro también se basa mucho la historia que cuenta de Michael con los menores se basa mucho en el juicio a Oscar Wilde y de hecho el propio Víctor Gutiérrez mi escritor favorito cuidado de hecho el propio Víctor Gutiérrez asume habla en varias entrevistas que él ha estudiado el juicio que tuvo Oscar Wilde porque él estuvo liado con un chaval y la homosexualidad estaba castigada y condenada en ese momento entonces en el libro de Víctor Gutiérrez pues habla de enemas tampones anales sábanas manchadas de sangre huesos de bebés y asuntos que también se dan en las acusaciones con Oscar Wilde que nadie más habla de esto sino que en las acusaciones se ve que lo ha absorbido de las acusaciones de Oscar Wilde Macaulay Culkin como si fuese todo una fiesta es algo súper amoroso súper genial como que aquí no pasa nada genial y Brett Barnes y Macaulay Culkin es a día de hoy que están en cada ocasión que pueden defendiendo a Michael Jackson yo de Brett Barnes no lo sé pero Macaulay Culkin siempre que habla lo niega por completo al contrario dice que era un buen amigo suyo sí 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 y aún a día de hoy en entrevistas este año el año pasado sigue diciéndolo y Brett Barnes es otro chaval lo que pasa es que es más anónimo pero en Living Neverland en el documental famoso insinúan que Michael dejó a Wade y dejó a Safejack para irse con Macaulay Culkin y con Brett Barnes y lo insinúan que Michael abusó de ellos ah era el chico ese vale es que no le ponía nombre vale sí que era como que se encaprichó de que se iba encaprichando de gente y ahora les tocaba a Macaulay Culkin y a esto tipo pues mira antes de hablar de Living Neverland que creo que es muy importante porque fue como la reactivación de todo y es un documental que que era sonado está muy bien hecho y que impacta mucho impacta mucho yo me quedé loco y yo lo expliqué en el vídeo que hice que yo nunca jamás me atrevería a confirmar nada pero sí que me dio a pensar muchísimo porque es que lo decían de una forma tan convencida ante un tribunal tan grande como es el mundo entero que me quedé muy impactado pero bueno yo creo que no sé me da la sensación de que seguramente voy a cambiar de opinión en muchas cosas antes hablemos de un tío que está también en boca de todos que antes lo hemos comentado Martin Bashir el periodista no sé si indio de origen indio ascendencia pero inglés está ahí en la BBC o estaba en la BBC documental famosísimo porque también creo que fue de las primeras veces que Michael se abrió tanto a su intimidad a su vida privada a su casa a su día a día ¿qué pasó en ese documental? ¿y qué pasa con Martin Bashir? antes de nada me gustaría terminar rápidamente de contarte de Víctor Gutiérrez ah más hay más pero esto qué pero por favor para ya lo voy a acabar ya porque esto se encadena con la acusación de la 23 ¿por qué? porque después de la acusación de la 23 hubo otro supuesto niño que salió en la televisión también de Diane Dimmond la amiga de Gutiérrez la periodista esta salió con un niño de Canadá que decía que había sido abusado también por Michael Jackson entonces fue Diane Dimmond a Canadá entrevistó al niño y el niño en el interrogatorio policial se derrumbó y dijo que había sido entrenado para para hacer esas confesiones y dijo que había sido entrenado por un hombre que se llamaba Rodney Allen pues Rodney Allen era un era un personaje un friki por así llamarlo obsesionado con la familia Jackson que fue condenado en el 99 por abusos sexuales a menores y está en la cárcel a un día de hoy en Canadá pues él desde la cárcel se puso en contacto con ciertas personas y dijo confesó que entre él Rodney Allen Víctor Gutiérrez Evan Chandler y Larry Feldman que era el abogado de Jordan Chandler entrenaron aparte del otro menor a Jordan Chandler para hacer las acusaciones de 1993 o sea ahí es donde se encadena todo por eso Víctor Gutiérrez es el pilar fundamental de las acusaciones porque entre él Rodney Allen Evan Chandler y los abogados Larry Feldman entrenaron a Jordan Chandler y a este menor que en el interrogatorio policial confesó que había sido entrenado para decir esas mentiras que Michael había abusado de él y fin y ahí acabo con Víctor Gutiérrez porque y aún podría seguir hablando de él porque tiene mucha chicha este tío Víctor que debes dos y pico millones a Estados Unidos vuelve un día ve a Miami que te va a gustar mira cuando hice el hilo de Víctor Gutiérrez en Twitter que se viralizó a mí me llegaron mensajes de bueno este hilo lo retuitearon alcaldes lo retuiteó el fundador que ya no está en la cadena de la cadena de televisión en la que trabaja ahora Víctor Gutiérrez lo retuitearon periodistas y lo retuitearon personas que me decían que conocían a Víctor Gutiérrez de allí de Santiago de Chile de la zona en la que él vivía y me cuentan cosas que hacía que yo no las puedo decir porque yo no tengo la no claro te metes en un jardín claro no tengo la prueba no tengo la prueba para decirlo pero cosas que hacía ya te las puedes imaginar hablando de blanquear lo de la pedofilia te las puedes imaginar el libro es muy duro es muy raro bueno es muy loco muy loco toda la historia de este tío es muy loca o sea es el periodismo además sin ética sin ningún tipo de 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 consecuencia negativa ante lo que digas es el periodismo basura ha llevado a un extremo a un extremo tremendo para sacar un beneficio económico no no es un tío que fue condenado y no solo por Michael sino por Cecilia Bolocco Miss Universo que también lo demandó por esparcir rumores en su vida privada tiene programas de farándula de chismes de vida privada sexual de todo Dios o sea estuvo metido en el caso Spinia que en Chile siempre está con lo mismo siempre está con lo mismo siempre está hablando de la vida sexual de los demás de famosos siempre a ver ahora vamos a ir con Martin que no es tan porque es que ya de Víctor es ya a nivel en nivel Planeta Vegetta pero esto también Martin yo creo que Martin más bien ha jugado mucho ahora siempre a la manipulación eso sí con ese tipo de documentales y tal que hacía muy personales como ganándose la confianza de la persona que debería debería tener un don para ello para ganarse la confianza para que le abrieran las puertas y luego salía lo que salía ¿qué pasó con ese documental? ¿y qué pasó con Martin Bashir? bueno Martin Bashir ahora está pues en polémica en todo el mundo porque la BBC hizo un como bien dijiste un informe y en ese informe pues se confirmó lo que ya se sabía que era que había falsificado a Martin Bashir documentos bancarios para conseguir la entrevista con Diana la famosa entrevista en la que habló pues que tenía un amante no sé qué y ahí empezó toda la espiral de negativismo en su vida y que una cosa llevó a la otra y al final pues Diana ya sabe lo que pasó con ella también Martin Bashir la convenció de que estaba siendo espiada por el MI5 de que tenía dispositivos de seguimiento en el coche de que su marido tenía una aventura con la niñera varios asuntos más para ganarse la confianza de Diana y conseguir esa entrevista tan dramática y tan mal lograda entrevista y tan famosa entonces Michael era muy amigo de la princesa Diana de Gales y claro Michael quería hacer un reportaje sobre su vida y Uri Geller que era amigo de Michael que también Uri Geller hostia para que salen todos es que es una época en la que dices Michael con quien te estabas juntando pero bueno esa época esa época de Michael el 2000 2001 2002 esa época de Michael era Michael vuelva a la tierra por favor déjate de Uri Geller y vuelva a la tierra pero bueno Uri Geller pues conoció a Martin Bashir Martin Bashir le enseñó a Uri Geller una supuesta carta de la princesa Diana en plan mira tengo esta carta en la que la princesa Diana me agradece la entrevista que le hice no sé qué y Uri Geller pues le convenció y le presentó a Michael y Michael quería hacer un reportaje sobre su vida y pues Bashir le dio confianza dijo si si Bashir fue la persona encargada de hacer una entrevista con Diana pues que la haga conmigo también y Martin Bashir y Michael invitó ocho meses a su casa a Martin Bashir ocho meses no sabía que era tanto pensaba que era un mes o algo así para que filmase su vida para que filmase su vida y él Michael intentó demostrar pobre él que era una persona normal pero también te digo una cosa si Michael hubiese querido ocultar algo de su vida no invitas a un periodista británico ocho meses a tu casa para que registre todo a puertas abiertas para todo y y bueno pues que pasó con el documental pues que en el documental pues hay escenas que son un poco controvertidas como esa escena en la que en la que Michael dice es que yo no tengo problema con compartir cama con nadie eso te iba a preguntar esa es muy famosa y de ahí sale como la confirmación de que dormía con niños cuéntame eso porque es súper interesante y muy importante lo de que Michael si Michael dormía con niños claro ahí es un fue como el punto en el que mucha gente interpretó que lo reconocía eso como eso es así por qué dice eso claro Michael lo está diciendo de una manera súper ingenua tú también piensas una cosa si Michael quiere ocultar que tiene relaciones sexuales con niños no dice delante de todo el planeta no es que aquí en mi casa duerme gente yo no tengo problema en que la gente en que la gente duerma aquí no tiene nada de malo compartir cama con alguien o sea si tuviese algo que ocultar realmente diría esto delante de todo el mundo bueno esa es la primera pregunta que bueno cada uno puede pensar lo que quiera a lo mejor Michael era estúpido puede ser esa afirmación realmente está un poco sacada de contexto o sea realmente Michael no dice en ningún momento que le gusta dormir con niños dice que no hay nada de malo en el hecho de dormir con alguien que es algo bonito inocente que son los demás los que lo ven como algo sexual dice you make it sexual le dice a Martin Bashir you make it sexual o sea realmente esta afirmación que hizo Michael en el documental le valió a Michael una investigación por los servicios de infancia yo no creo que Michael quisiese que le volviesen a investigar los servicios de infancia pero es que es eso o sea Michael lo veía de una manera que también Michael era muy provocador yo creo que Michael decía lo que decía cosas sin atenerse a las consecuencias yo creo que tío si duerme gente en tu casa pues no lo cuentes tío intenta llevar contar algo de una manera un poco más discreta pero no sé o es ingenuidad o es provocación no lo sé yo entiendo las sospechas de la gente yo las entiendo también te digo una cosa se ha analizado el lenguaje corporal y la comunicación no verbal de Michael sobre todo en esta entrevista también y todos los expertos que yo he estudiado que analizan este estos mensajes de Michael sobre todo en este documental defendiéndose de las acusaciones por abuso y hablando de que no hay nada de malo en compartir la cama con nadie todos confirman en que Michael está diciendo la verdad de hecho hay un libro de Craig Jane Baxter que es un libro que se llama Behind the Mask que analiza también esto hay un documental en Discovery que se estrenó hace cosa de un mes o mes y pijo que no es un documental pro Michael ni muchísimo menos es un documental que analiza los aspectos turbios de Michael en base a la comunicación no verbal y al lenguaje corporal y concluye que Michael está diciendo la verdad cuando se defiende de las acusaciones por abuso y cuando habla de manera supuestamente ingenua que no tiene nada de malo compartir cama con alguien entonces ¿qué pasa? que si a nosotros nos están diciendo día a día todas horas en la televisión que Michael dormía con niños pues yo creo que lo más normal y que es lo que pasa es que todo el mundo piense que Michael era una especie de monstruo manipulador que manipulaba a las familias para llevarse a los niños a su cama y abusar de ellos y al final es con lo que nos quedamos con el titular después te preguntaré por el tema de incluso si tú crees que alguna vez compartió cama aunque fuera una cama gigante sí que compartió cama sí que compartió cama con de hecho en el juicio Brett Barnes Brett Barnes dijo que yo no sé si lo dijo para defender a Michael porque era su amigo pero dijo Brett Barnes dijo que compartió la cama con Michael cientos de veces incluso siendo adulto incluso después de que hubieran nacido sus hijos los hijos de Michael que allí Neverland estaba a tomar por culo de todo estaba alejadísimo de todo después de pasar un día en el rancho la gente se quedaba a dormir allí y el salón y la habitación de Michael era como el salón de una casa era una habitación de 300 metros cuadrados con dos pisos con no sé cuántos baños con sofás con camas o sea realmente está muy descontextualizado todo sí pero sí que es cierto y ahí sí que es verdad que aunque no pasara nada es raro claro que raro incluso por los padres yo como padre no lo hubiera permitido me da igual o sea al menos una habitación de invitados o que si la casa era tan grande seguro que habría 85 habitaciones aunque no hubiera nada y fuera una cosa que bueno lo que tú comentabas que puede provenir de Michael acostumbrado a dormir con cinco personas en la de pequeño en la habitación con los hoteles en los que iba que siempre compartía con muchos a lo mejor para él era algo habitual incluso le gustaba le hacía como se sentía como en casa pero sí que aquí es una parte rara es una parte extraña aunque no fuera sexual no es agradable que un adulto tan adulto aunque de 40 años duerma con un niño de 8 o de 12 o de 14 o lo que sea ¿sabes qué pasa? que cuando nos imaginamos eso pensamos que que Michael tenía la exclusividad de dormir con niños habitualmente y no es así porque hay muchísimos decenas de testimonios de empleados de amigos de Michael adultos asistentes que eran personas mayores e incluso algunos niños que ahora son adultos que decían es que nosotros nos quedábamos en Neverland y acabamos todos en la habitación de Michael y nos quedábamos a dormir allí y era algo natural era algo que pasaba normal lo dice Macaulay Culkin lo dice Brett Barnes lo dicen muchos que en su día fueron menores y también adultos Karen Faye que es la maquilladora por 25 años decía después de pasar todo el día en el rancho pues acabamos todos la habitación de Michael poníamos la tele jugábamos a la consola y acabábamos la noche y nos quedábamos ahí dormidos poníamos la chimenea contábamos historias a veces llevábamos a una cuenta cuentos a Neverland contaban historias hacían trucos de magia cosas así o sea realmente lo ves sexual quien lo quiere ver sexual y quien quiere sospechar que también es normal también entiendo las sospechas de la gente pero había que estar allí y yo me fío de los testimonios de las personas que estaban allí de las personas que también estaban allí y me fío más de los testimonios de esas personas que estaban allí y cuentan esto a cambio de nada que otros testimonios de dos personas que cuentan que Michael abusó de ellos que cambian la versión dicen que Michael abusó de ellos a cambio de cientos de millones de dólares hablas de Living Neverland por ejemplo hablaremos hablaremos de ello para no liar el tema hemos hablado de lo de dormir que creo que es algo que mucha gente siempre se ha preguntado lo de dormir quizás también es cierto que te imaginas dormir con alguien en una habitación pequeña en una cama pequeña quieras o no pues si al final estamos hablando de casas que donde la habitación tiene 300 metros cuadrados que es como una mansión normal pues puede cambiar la cosa es que tú ten en cuenta que Neverland además estaba flanqueado por agentes de seguridad por todas partes tenía más de 60 empleados a tiempo completo y muchos de esos agentes de seguridad eran policías y sargentos de la policía te puedo dar nombres Mike Laperuk Bill Bray Kerry Anderson Brian Barron eran miembros de la policía que eran su equipo personal de seguridad que estaban a tiempo completo en Neverland pero un miembro de la policía puede ser agente privado sí, sí, sí Michael o sea algunos eran sargentos retirados o jubilados que Michael los contrataba como jefes de seguridad y miembros de la policía que o bien o trabajaban a la vez o sea Bill Whitfield era a la vez policía mientras era agente de seguridad y Kerry Anderson también era un ex sargento y del condado de Los Ángeles además o sea y estaban ahí siempre ¿no? siempre había gente ahí es que tenía un equipo de seguridad es que ¿sabes lo que pasa? que la gente los acusadores sobre todo los de Living Neverland se aprovechan del desconocimiento de cómo era Neverland para dibujar un sitio súper oscuro turbio lleno de recovecos lleno de tal pero para nada o sea dicen que Michael abusó de mí en la piscina lo pone ahí como algo cubierto y eso era al aire libre estaba continuamente pasando gente por allí y esto lo cuenta el sobrino de Michael uno lo contó el otro día o sea realmente si Michael hubiese sido realmente pederasta era el pederasta más inepto de la historia ¿no? porque contratar agentes de seguridad para que estén al lado tuya mientras abusas de menores mientras estás siendo investigado mientras está no sé y lo cuentas a todo el mundo abiertamente que no tiene nada de malo en compartir cama con alguien no sé qué es realmente no sé es extraño es extraño alguien se lo va a creer si te lo quieres creer te lo vas a creer qué ocurrió porque Michael es una persona súper controvertida extraña excéntrica y te lo vas a creer porque todo como que te encaja pero los hechos son los hechos y las pruebas son las pruebas ya que dices esa frase de que él dijo pues eso que fue uno de los grandes titulares del documental de Martin Bashir estábamos hablando de ese documental ¿qué más cosas o qué más escenas o titulares salieron de ahí y le hicieron mucho daño o lo mostraron como algo extraño? pues mira hay una escena en la que Michael sale agarrado de la mano de Gavin Arbizo que era un chaval que había tenido cáncer y sale agarrado de la mano y están los dos hablando pues de que ya ha superado el cáncer Michael todo contento ha superado el cáncer ya no queda ni una sola célula de su cuerpo con cáncer porque Michael le pagó el tratamiento a este menor de cáncer y en ese momento cuando están así agarrados los dos hemos superado el cáncer todo está genial dicen y te acuerdas le dice Michael te acuerdas le dice Gavin Arbizo a Michael te acuerdas la vez que me quedaba dormido en tu habitación y Michael dice sí y yo dormí en el suelo y dice sí sí dormiste en el suelo yo dormí en la cama que me insististe en que dormiste en la cama y tú dormiste en el suelo cogiste las matas y dormiste en el suelo ¿sabes? y eso pues generó una investigación y luego ese menor fue el que posteriormente le acusó para el juicio un menor Gavin Arbizo que bueno que tampoco se recuerda que esa supuesta noche en la que durmió que durmió el niño en la habitación de Michael tenía 13 años el mismo propio acusador dice que fue él el que pidió permiso a su madre que le pidió por favor a Michael poder dormir en su habitación y Michael al principio le dijo que no y luego le dijo bueno si tu madre quiere puedes dormir aquí y Michael cogió a su asistente personal Fran Castio y le dijo tú duermes aquí también conmigo y Fran Castio y Michael Jackson durmieron los dos en el suelo con mantas y esto lo cuenta Fran Castio su asistente personal que también fue un niño y luego fue adulto y se convirtió en asistente personal de Michael bueno eso pues abrió una investigación judicial y fue lo que derivó este reportaje de Martin Bashir fue lo que inspiró y al final desembocó en la acusación de los arrizos del juicio del 2005 además también Martin dejó a Michael como como alguien muy excéntrico muy raro muy caprichoso todo eso crees que era una parte verdad o sea crees que realmente Michael Jackson tenía tanto dinero pero que no sabía ni lo que significaba ya crees que fue una representación real o fue una manipulación de Martin Bashir un poco de todo manipulación hubo porque hubo muchísima manipulación hubo mucha edición porque Michael estaba grabando con sus cámaras Michael podría ser tonto pero para algunas cosas estuvo un poco espabilado que Michael durante todo el reportaje con sus propias cámaras grabó lo que a su vez grababa Martin Bashir entonces hay muchísimas cosas que en el documental Martin Bashir omitió como por ejemplo que Martin Bashir estaba continuamente elogiando a Michael Jackson elogiando lo que pasaba en Neverland elogiando la relación de Michael con los niños elogiando que que bueno decía que era algo espiritual que hasta le hacía llorar decía es que y aparte se le escucha decir a Martin Bashir le dice es que tu relación con lo que veo que hay en Neverland todo el apoyo benéfico que haces que vienen niños de zonas desfavorecidas aquí toda la ayuda que tú haces a los niños es hasta espiritual y me dan ganas de llorar y eso no lo incluyó inteligentemente Martin Bashir en el documental ¿qué hizo en el documental? metió una voz en off mostrando a Michael como un personaje turbio y dejando una puerta abierta a que pensemos que realmente abusaba de los menores y cuando Michael murió Martin Bashir dio la noticia en televisión y dijo hoy ha muerto una bueno no sé las palabras exactas pero dijo hoy ha muerto un gran artista una gran persona yo tuve la oportunidad de estar en su casa de convivir con él y tengo que decir que en todo el tiempo que conviví con él nunca vi nada extraño y eso lo dijo cuando Michael murió como una especie de arrepentimiento ¿sabes? y esto todo toda la manipulación del documental de Martin Bashir salió a la luz en el juicio que vino después y Martin Bashir se acogió a una ley que se llama la ley escudo que protege a los periodistas de no revelar sus fuentes de no revelar nada y cada vez que le hacía al abogado de Michael una pregunta a Martin Bashir Martin Bashir esta firma del contrato de emisión y grabación de Living with Michael Jackson esta firma de Michael Jackson no es igual a la de Michael porque esta firma que tiene aquí falsificaste la firma y todo el rato el abogado de Martin Bashir diciendo protesto señoría a mi cliente se amparan la ley no sé qué no sé cuánto cada pregunta que hacía Martin Bashir es verdad que no es que protesto señoría todo el todo el porque no respondió a prácticamente una pregunta de Michael hacia la BBC o Martin Bashir hubo un juicio o sea una demanda no es un el juicio me refiero por la demanda que hubo después de los servicios del menor utilizaron el Living Neverland como parte perdón Living Neverland Living with Michael como parte vale ok perfecto se mostraron las escenas descartadas en las que se veía que lo que había hecho Martin Bashir en el documental oficial era una absoluta manipulación y edición y que parte del documental si crees que mostraba al Michael real cual creo que si que mostraba al Michael real al Michael fuera de sí al Michael lleno de traumas al Michael sensible al Michael esforzándose a más no poder en intentar mostrar una imagen positiva de su vida y de sí mismo porque Michael lo único que quería era la aprobación de la gente y se esforzaba no sabía ni cómo ya para tener esa aprobación de la gente y bueno yo veo a ese Michael veo Michael fuera de sí porque Michael hubo una época en esos años en los que como decirlo para dormir necesitaba cosas que le diesen un poco de down y para el día necesitaba cosas que le diesen un poco de up entonces en el se le vea en momentos durante el día cuando fue el incidente del balcón que Michael está fuera de sí sabe Dios lo que ha tomado pues te pregunto el tema que no se ha hablado mucho y creo que también es importante tema drogas y Michael Jackson él alguna vez o alguna vez él o algún o algún alguien asociado a él ha hablado de si era una persona drogadicta con algunas adicciones sí que es verdad que se sabe de ciertas benzodiazepinas que estos muchos famosos ¿no? pero hablando de drogas recreativas Michael Jackson era un su... se sabe no se sabe nada o ¿cuál es tu opinión? No nunca se le ha relacionado con drogas ilegales sí que es verdad que el chaval que te comenté antes Frank Astio que fue su asistente personal él en su libro comenta que se iba a fumar porros con Michael por Neverland y yo no sé si creérmelo o no la verdad yo no sé si lo hizo si lo comentó en realidad si es real o no que Michael fumaba porros con él en las colinas de Neverland sí que es verdad que hombre esto yo creo que ya va incluso con la cultura suya no me creo claro cuando estaban ahí con los Jackson 5 se habrían fumado porros seguro porque además también es algo la marihuana muy seguramente mucho más mucho más arraigado que aquí en España que sí que hay pero no es tan tan seguramente sí pero no se le asociaba por ejemplo a cocaína o a alcohol sí al alcohol sí que bebía Michael sobre todo en esos años en los años del 2000 para adelante Michael bebía vino y lo ocultaba de hecho fue algo que a él no le gustaba que sus hijos debiesen beber vino entonces él echaba el vino en latas de coca cola vaciaba las coca colas y echaba o no sé si las vaciaba del todo a lo mejor hacía calimochos no lo sé pero vaciaba o sea echaba vino en las latas de coca cola e incluso en los vuelos las propias azafatas en el juicio lo confesaron que le servían el vino a Michael dentro de la lata de coca cola para que los niños no le viesen los hijos no le viesen beber también porque para el vuelo pues le relajaba y tal pero sí Michael en Neverland tenía una bodega debajo de la estación de tren tenía una bodega y le gustaba el vino y el vino y algunas otras bebidas más también la ginebra y creo que el vodka lo bebía mucho menos habitualmente porque las azafatas confesaron lo que bebía Michael en los vuelos y eso sí comida desayuno merienda y cena pollo del KFC a todas horas pollo del KFC y vino y refresco o sea una dieta de puta mierda en esa época sí sí que es verdad que en los 80 en los 80 Michael era vegetariano y todo eso era fit era muy fit pero en esa época en la época del 2000 en adelante Michael era KFC a muerte y pizzas y así vale o sea fast food fast food y vino una combinación extraña sí eso de que por ejemplo hace unos meses salió como es el Fernandisco en la televisión que fue de experto de Michael a un programa de estos de de viva la vida creo que se llamaba diciendo es que Michael Jackson no comía comida que comíamos el resto de personas normales Michael Jackson no comía ni siquiera tocaba a la gente tenía que ponerse guantes para tocar a la gente no sé qué y ves a Michael y yo tengo testimonios de decenas de personas que conocieron a Michael Michael abrazos besos tocar a la gente la de leyendas urbanas que hay detrás de Michael Jackson solo porque era una persona rara y se la relaciona con cosas súper chungas que no tienen nada que ver y lo de la comida es una de estas leyendas urbanas que están súper sacadas de contexto Michael comía como una persona normal podía tener sus manías sí como podemos tener nosotros y es verdad que en los 80 era bailarín joder y tenía que mantener su línea y comía era vegetariano comía poco pero luego sin chabaca cuando era ya un poco más mayor claro también es cierto que a ver que yo creo que un artista mundial mega millonario si esperamos que sea exactamente como Manolo el pescadero de la esquina que somos retrasados perdonadme o sea vamos a ver es que a mí te voy a decir una cosa es que hasta me gusta o sea a mí me mola que una figura así tenga manías y tenga incluso momentos prepotentes coño pues se lo merecen si tú eres un tipo de influencias a millones de personas a veces dicen ah es que Messi tuvo una mala palabra pues tío que tenga tres es que es normal déjale también un poquito de coño que se lo merece también al final son estrellas mega mundiales también nosotros metemos y nosotros ellos están bajo una presión brutal que también hay que comprender esa presión a veces explota por algún lado mira hasta yo que eso no soy absolutamente nada comparado con todos estos megalodones soy una una mierdecita en la suela pero sí que tengo cierta presión a veces también si te va la pinza y tienes tus arranques de chulería y todo oye no pasa nada eso para mí no es importante tenemos aquí el caso Arbizo que fue el de 2005 que si no me equivoco ya fue el último antes de que muriera Michael ese ya más o menos lo has un poquito ya lo has explicado un poquito pero para hacer un resumen rápido cómo cómo terminó el tema o sea era el chico este de cáncer de quién fue la idea se sabe de quién fue la idea me imagino que de los padres supongo estoy ahora aquí lanzando el ordago y cómo termino vas a flipar otra vez hostia no no te lo digo en serio o sea no por nada pero me está me está cambiando muchísimo el paradigma de Michael Jackson mucho 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 porque yo lo tengo que reconocer a ver yo tampoco soy un experto me gustan mucho sus canciones pero yo la biografía pues lo básico reconozo que sí que veo que tenía muchísimos prejuicios y muchas concepciones yo hoy casi todo el mundo con quien hablaba incluso con amigos lo típico hostia Michael y me está cambiando mucho 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 la imagen mira yo te voy a intentar contar aún creo que estaba medio chalao eso sí o sea a ver tenía sus cosas eso es evidente pero oye como tantos como tantos genios vale pues mira te voy a intentar contar de manera rápida qué fue lo que pasó y quiénes eran los servicios los cargos cuando le acusaron de abusos primero dijeron que habían sido que habían ocurrido el primer abuso que había ocurrido la noche de emisión del documental de Living with Michael Jackson o sea Michael esperó a que se emitiese el documental y hubo una crisis de imagen mundial de Michael y esperó ese momento en el que los paparazzis le perseguían a Michael que tenía helicópteros sobrevando en Everland prácticamente que tenía paparazzis en su casa que estaba perseguido por ese documental esperó ese momento según el primer testimonio para abusar del menor la primera versión fue que abusó ese día luego cambiaron la versión de los hechos y dijeron que había ocurrido unos días después pero claro unos días después Michael estaba siendo investigado por los servicios de infancia entrevistaron a todo el personal interrogaron a todos y Michael lo sabía o sea Michael esperó a ser investigado por los servicios de infancia para abusar del menor por primera vez bueno luego cambiaron las fechas de los presuntos abusos esto oficialmente o sea las fechas fueron cambiadas oficialmente en el proceso y dijeron que había sido después de que los Arbizo hablasen con los servicios sociales ¿qué pasa? que en el proceso judicial se vio quienes eran realmente la familia Arbizo y se vio que la familia Arbizo ya venía en los años anteriores de estafar a otros famosos como a Jamie Masada que es un humorista a Jay Leno a Chris Tucker a los servicios sociales estafaron los servicios sociales la madre todo esto salió en el juicio de Michael todo esto salió a la luz en el juicio de Michael y la madre cumplió condena por todo esto que salió en el juicio de Michael la madre fue condenada después de esto por estafar a los servicios sociales estafaban a famosos porque el niño tenía cáncer entonces iban a pedirles dinero para el cáncer para los tratamientos del cáncer del niño dinero que luego se gastaban en coches se gastaban en pisos se gastaban en cosas estafar los servicios sociales estafar a periódicos estafar a la policía estafar a unos grandes almacenes a los Arbizos les habían pillado robando unos grandes almacenes y los de seguridad les habían detenido y la madre Arbizo los almacenes JCPN que allí son bastante famosos y la madre demandó a los agentes de seguridad por abusos sexuales y llegaron a un acuerdo extrajudicial o sea ya habían conseguido acuerdos extrajudiciales por todo esto la madre también demandó a su ex marido por abusos sexuales a ella y a sus hijos o sea venían de mucha acera o sea de estafar a muchos y todo esto salió a la luz en el proceso judicial de Michael y el patrón siempre era el mismo Gavin tenía cáncer la madre le entrenaba para que dijese lo que ella quería y aparte esto también lo confirmaron varios testigos en el juicio que veían como la madre entrenaba al menor y manipular intentaban manipular a los famosos con el fin de conseguir dinero y pedirles dinero directamente estafar a la prensa para que hicieran campañas para conseguir dinero para el menor y tal y así fue como llegaron a Michael David preguntó a Jimmy Masada si podía conocer a Michael y se lo presentaron y Michael le pagó el tratamiento del cáncer ¿Tenía cáncer de verdad? Sí, sí tenía cáncer de verdad eso sí que es verdad se curó y está vivo y se casó y en la boda pusieron The way you make me feel eso también salió y es como bueno ¿Y cómo terminó el juicio? Bueno pues Michael fue declarado no culpable de todos los cargos pero es que no fue declarado no culpable porque no hubiese pruebas suficientes que eso es lo que dice la gente no fue declarado no culpable como O.J. Simpson porque no había pruebas suficientes de eso nada había muchísimas 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 pruebas que demostraban que los Arbizo eran unos estafadores profesionales y que habían mentido bajo juramento en muchísimas en muchísimos momentos del proceso judicial muchísimos muchísimos o sea me está dando una pena no te lo juro tío me está dando una pena Michael Jackson que tremenda tremenda a nivel a nivel máximo viendo todas estas cosas y todas las pruebas pues ahora vamos vamos con una de las grandes bombas de la charla que es Living Neverland que fue claro ahora es que ahora bueno ya me imagino por donde van a ir los tiros ¿no? y claro cambia totalmente si hubiéramos tenido la charla antes de ver Living Neverland lo hubiera visto diferente pero igualmente me chocó o sea me quedé muy impactado porque era tan gráfico es algo que realmente en este caso quizás no pero podría haber pasado perfectamente es decir dos personas que con los años se atreven a decir la verdad porque esto habrá pasado mil veces pero claro cuéntame un poquito Living Neverland Wade Robson y al otro chico James Safejack este que era el Safejack dos amigos de Michael eso sí que es verdad compartieron muchas muchas aventuras incluso creo que los defendieron ¿crees que no? o sea ¿crees que está exagerado la amistad que tuvieron? bueno cuéntame ya no digo más Living Neverland no 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 respecto a lo que me dices de que compartieron muchas cosas en el propio juicio de 2005 lo que acabamos de mencionar antes y en el propio proceso de la demanda de Wade Robson porque Wade Robson demanda a las empresas de Michael la madre de Wade testificó y ellos comentaron incluso ahora y antes antes igual que ahora que ellos estuvieron en Neverland una docena de veces de las cuales Michael solo estuvo presente en Neverland cuatro veces cuatro veces y Wade Robson dice que Michael abusó en Neverland de él cientos de veces a mí los números no me cuadran no 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 me cuadran ¿quién fue el de los dos el que se lo llevó de gira porque era un niño bailarín? James Safechuck bueno los dos eran bailarines los dos imitaban a Michael y los dos actuaron en el escenario con Michael ajá y bueno cuéntame cuéntame Living Neverland un poquito porque fue la bomba atómica y además que viene de una de una cadena como HBO muy prestigiosa que le da también un poco de legitimación etcétera tú mismo ¿por qué le da? es que porque es un documental muy bueno y yo la primera vez que lo vi hasta lloré y tuve dudas y tuve dudas y lo reconozco tú mismo tuviste dudas sí, sí, sí y creo que y creo que es humano tener dudas y reconocerlo y yo soy técnico de sonido y lo primero que me dijeron cuando estudiaba sonido es que el 70% de las emociones que te genera una película o una serie o lo que sea vienen dadas por el sonido por los efectos de sonido por la banda sonora y la segunda vez que vi Living Neverland lo vi subtitulado sin sonido y la experiencia fue totalmente opuesta opuesta ya no me emocionaba ya le veía los tres pis al gato ya me fijaba en lo que decían yo ya sabía más o menos cuáles eran todos los puntos débiles de ese documental en ese documental hay más de 60 pruebas de fraude que en el libro que tienes que te pasé tengo recopiladas casi todas porque después de que yo publicase el libro también salieron unas cuantas más es lo que decía la vida de Michael está tan documentada tan documentada tan documentada que se puede saber casi dónde estuvo cada día con quién y por qué entonces estas personas contextualizan ciertas cosas que son completamente erróneas no sé qué contarte si te cuento la historia de cómo empezaron las demandas de estos dos o no no sé cuánto tiempo de cuánto tiempo disponemos no hay tiempo aquí The Wall Project no hay límites ya sabéis no hay límites estos dos chicos tal y como explican sí que es verdad que lo defendieron ¿no? en su momento sí públicamente en el caso del 93 públicamente en el caso del 93 y en el juicio Wade Robson fue el primer testigo de la defensa vale ¿qué es primero? ¿el documental o las denuncias de ellos dos contra las empresas de Michael? ¿qué fue primero? las denuncias llevan desde 2013 vale primero las denuncias pues cuenta las denuncias demandas que piden cientos de millones porque ellos van de abanderados de la causa de abanderados del abuso sexual infantil pero ellos son los primeros que llevan desde 2013 pidiendo dinero pidiendo cientos de millones que yo hablo a veces con algunos expertos en casos de abuso en periodistas expertos en esto como Charles Thompson por ejemplo y dicen que lo que diferencia este caso de Michael de todos los casos demás es que ellos los acusadores de Michael siempre están buscando abogados civiles para pedir cientos de millones a diferencia de los otros casos de abusos que pueden ser reales que quieren que el acusador vaya a la cárcel Wade Robson y James Eichak están con un bufete de abogados Stewart Mann y Anfinaldi que son expertos en llegar a acuerdos económicos acuerdos extrajudiciales mil millonarios por casos de abusos sexuales o sea tú vas a la página web de este bufete de abogados vas a una pestaña en la que le das es una pestaña en la que presumen por ejemplo me lo voy a inventar caso de la iglesia de no sé qué no sé cuánto acuerdo de 200 millones de dólares caso de un profesor de la universidad de dónde 500 millones de dólares o sea presumen de lo que ganan con esto entonces saben bien a quién buscar los tíos estos bueno a ver Wade Robson conocen a Michael en Australia siendo niño a través de un ganan un concurso patrocinado por los grandes almacenes Pepsi y CBS que es la discográfica y consiguen conocer a Michael baila con él tal después Michael no sabe nada de este año durante dos años son los propios Robson los que buscan volver a tener contacto con Michael llamando a programas de televisión llamando a la radio viajando a Estados Unidos y bueno y lo consiguen consiguen volver a conocer a Michael le preguntan ¿te acuerdas de Wade bailó en Australia en el concierto tal? sí, sí me acuerdo tal bueno ahí establecen una relación Wade Robson desde el 91 hasta 2001 fue novio de la sobrina de Michael Jackson de Brandy Jackson o sea y los presentó Michael porque a Wade le interesaba Brandy y esto lo cuenta ella ella está cansada durante estos últimos años de dar de aparecer en podcast contando cómo fue su relación Wade Robson le puso los cuernos a Brandy no sé si fue 2001 por ahí con Britney Spears porque Wade Robson se hizo coreógrafo bailaba muy bien en su momento y fue coreógrafo de Britney Spears cuando Britney Spears salía con Justin Timberlake Justin Timberlake le compuso Cry Me a River por esa infidelidad hostia puta o sea el mundo es un pañuelo tú o sea totalmente no me jodas o sea Wade pues es abiertamente yo qué sé heterosexual con unas relaciones sexuales abundantes la sobrina de Michael también estuvo con la ex de Prince también estuvo con la ex de Prince el músico cómo se llamaba la ex de Prince ahora no me acuerdo bueno en 2003 Wade va a la televisión a defender a Michael en 2005 se convierte en el principal testigo de la defensa respondiendo respondiendo a una tormenta de ideas de preguntas sexualmente explícitas por parte de la fiscalía Wade Robson defendiendo a Michael en plan de mira Wade Michael te enseñó a bailar el típico paso en el que se agarra la entrepierna y Michael ya lo sabía hacer Wade ya lo sabía hacer y cuando te lo enseñó a hacer se tocaba la entrepierna como se la tocaba él en el escenario te tocó la entrepierna como se la toca él o sea preguntas súper absurdas en plan de tú dormiste con Michael sí dormí con Michael alguna vez y te tocó no Michael nunca me tocó jamás y te tocó mientras dormías y él no si me hubiese tocado mientras dormía me habría despertado y lo habría sabido y en todo caso no se hubiese permitido o sea Wade respondió a preguntas de una forma súper sincera súper directa y tal bueno se convirtió en el primer testigo de defensa más adelante apoya y defiende a Michael es que esto es muy importante tenerlo claro por lo que viene después más adelante en 2005 defiende a Michael de manera pública y privada pide a Michael durante el juicio casarse con su mujer Wade o sea Wade pide a Michael casarse con su mujer en Neverland pero Michael estaba en pleno proceso judicial y era mucho Cristo y le dice que no Wade en 2007 va con su mujer a Neverland a grabar un cortometraje grabar un cortometraje que se llama Withing creo Withing en 2008 supuestamente Wade según él va de barbacoa con Michael el año antes de morir Michael va de barbacoa con él y sus hijos que esto lo niega al guardaespaldas de Michael Bill Whitfield niega que Wade hubiese estado con Michael de barbacoa porque era el guardaespaldas personal de él y si hubiesen estado con Michael él lo sabría y dice que no que ni de coña o sea es una de las mentiras que meto en el en el documental en el libro cuando murió Michael Wade quería ir al funeral pero no había sido invitado exigió al al sobrino de Michael que le diese entradas le dieron entrar para ir al funeral después de morir Michael se fue Wade de homenajes con Janet Jackson bailando usando prendas el wanted bath que le regaló Michael a Wade bueno Michael participó en un libro oficial de Michael patrocinado promovido por el estate de Michael Jackson que es la empresa que gestiona su patrimonio esto es muy importante Wade participó en este libro oficial Wade quiso trabajar en el musical del circo del sol que estaba preparando el estate de Michael Jackson un musical homenaje a Michael Jackson que lo estaba sacando el estate con el circo del sol y Wade iba a ser el coreógrafo iba a ser el coreógrafo principal pero al final no lo fue y Wade ya había salido en televisión entrevistándolo diciendo pues sí voy a ser el coreógrafo estoy muy contento muy orgulloso porque Michael para mí es genial no sé qué tal al final no fue contratado por el estate el estate le dijo que no y ahí fue cuando empezó todo el rollo de la venganza de Wade Robson en 2013 ese mismo año Wade vende toda su colección de cosas que tenía de Michael en una casa de subastas que se llama Julian's Auctions tú en Living Neverland en el documental ves que al final de todo como cura espiritual Wade quema las cosas en una hoguera quema las cosas que tiene de Michael pues eso es un absoluto paripé porque Wade ya había vendido todo lo que tenía de Michael en la casa de subastas de Julian's lo que queman son discos que compras en la FNAC muñequitos y chorradas o sea no están quemando nada todo lo había vendido años antes y según la casa de subastas lo vendió porque necesitaba el dinero Wade estaba en una crisis existencial había sido había abandonado el proyecto de Step Up 3 porque él era coreógrafo y estaba trabajando en la película de Step Up 3 le habían echado de la gira de Britney también iba a ser coreógrafo de la gira de Britney también tuvo problemas dejó el trabajo debía dinero vendió su casa bueno problemas ¿no? pero Michael Wade en ese momento empieza a redactar un libro en el cual cambia de versión y dice que Michael había abusado de él mientras escribe este libro Wade porque ya está todo marcado el orden cronológico mientras escribe ese libro Wade sigue dando clases de baile y en esa clase de baile imita a Michael Jackson hace coreografías de Michael Jackson y sigue hablando bien de él este libro lo intenta vender a tres editoriales las tres editoriales le rechazan porque dicen que pide demasiado dinero entonces ¿qué pasa? pone las demandas judiciales contra el state de Michael es como que empieza la venganza por haberle rechazado del musical del circo del sol y ahora viene algo acojonante pone la demanda el mismo día que comienza el juicio contra la promotora AEG la promotora que supuestamente se debatía si tenía responsabilidad por la muerte de Michael el día que comienza el juicio por la responsabilidad de la muerte de Michael Wade pone su demanda y no la hace pública hace pública la demanda el mismo día que el state de Michael Jackson anuncia el espectáculo del circo del sol o sea una venganza super premeditada y la demanda de Safechuck la demanda de Safechuck que fue después al año siguiente la pone la misma semana que sale el disco póstumo de Michael Jackson Escape o sea todo está muy la demanda de Arbizo de los Arbizo que vimos antes sale la redada el mismo día que se estrena el recopilatorio de Michael Jackson Number One o sea el mismo día que sale a la venta o sea todo está muy muy detallado o sea hay hechos que son sospechosamente coincidentes tenemos una parte de Robson que queda bastante claro o al menos tú puedes deducir no pero sí perdón se formó bastante clara unos motivos el otro chaval ¿se conocían? ¿cuáles son los motivos? porque también lo defendió sí 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 o sea Safechuck pero es que me gustaría dejar muy claro antes sí cómo por qué Wade Robson qué es lo que justifica Wade Robson para poner la demanda tan adulto porque tenía ya treinta y pico años Wade Robson lo que hace es evitar el estatuto de limitaciones porque el estatuto de limitaciones le impedía efectuar esas demandas porque ya era muy mayor entonces para evitar esas trabas legales que le dejaban fuera de plazo para presentar esas reclamaciones Wade Robson dice que tuvo la revelación de sus abusos en 2012 yendo a terapia cuando ya tenía 30 años sí creo que eso lo explicaba en el documental sí pero es que ¿sabes qué pasa? o sea que tuvo la revelación en 2012 pero ya había testificado en el juicio de 2005 respondiendo a preguntas súper sexualmente explícitas o sea ¿cómo coincide? además en el proceso también dice que no conoce porque para demandar las empresas de Michael tienes que saber que hay un patrimonio que gestiona su legado al que poder demandar entonces Wade dice que no conocía de la existencia del estate de Michael Jackson hasta el 4 de marzo de 2013 pero durante el proceso de la demanda se reveló que ya había estado negociando con el patrimonio de Michael con el estate varios años antes yendo a las oficinas solicitando trabajo el circo del sol y todo y que ya había estado escribiendo un libro que había participado en un libro oficial o sea estaba mintiendo y es más como justificación por no haber hecho esas demandas bueno él decía que era todo debido al trauma o sea cuando hay se les pillan una mentira dice que evolución del trauma pero él decía que debido a su trauma él creía hasta los 30 y tantos años que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor no eran delito que eran algo normal o sea sexo oral masturbación todo tipo de tocamientos que no sabía que eso había sido abusos sexuales pero claro como no lo vas a saber si ya has certificado en un juicio por abusos sexuales aparte Michael Jackson que no estás hablando de un vecino que viste cuando eras pequeño y nunca más te ha vuelto a ver es Michael Jackson o sea alguien que te acuerdas todos los días sobre todo si lo has conocido entonces el juez concluyó literalmente dijo literalmente que ninguna persona racional que estudie los hechos podría creer jamás la historia de Will Robson o sea eso lo dijo el juez hostia bueno él acusa a las empresas de que era una organización criminal para que Michael abusase de menores que Michael era el depredador sexual más grande de la historia que las empresas eran la organización criminal para la procura de menores para Michael Jackson mira en 18 años cuántas víctimas se han presentado de este depredador sexual claro dos Will Robson y James Safechuck en 18 años que están pidiendo dinero en el documental Living Neverland acaba el documental pidiendo a las víctimas de Michael Jackson que salgan a la luz intentando generar un movimiento Me Too con este documental que salgan a la luz que es el momento de hablar ninguna se presentó es más todos los niños de la época todos los niños de la época salieron diciendo por redes sociales por podcast por todos lados diciendo es que yo conocía a Michael y Michael a mí no me hizo nada y yo conocía a Michael y Michael era una persona cojonuda de hecho está en el libro en el libro lo puedes ver como varios menores de la época hijos de sus asistentes hijos de su peluquera hijos de su tal diciendo es que yo pasé muchísimos años con Michael yo conocía a Michael yo conocía a estos menores a los que le acusan yo los conocí y a mí Michael nunca me hizo nada y yo sé que Michael no le hizo nada a nadie más porque yo también estaba allí hay decenas cientos de testimonios que te puedo sacar mira en el libro hay un capítulo que se llama la voz de los que fueron silenciados en ese capítulo debe haber como 15 o 20 testimonios de asistentes de otros menores y tal la demanda de James que me preguntabas exactamente igual es casi un copia pega de la demanda de Wade o sea cambian algunos hechos pero es es prácticamente una demanda es más Wade Robson intentó para en apoyo a su demanda buscar a otros menores de la época que hubiesen conocido a Michael y contactó ¿sabes con quién? con Jordan Chandler el menor del 93 y Jordan Chandler le dijo que no quería participar en su juicio en el juicio de 2005 el FBI contactó con Jordan Chandler para que testificaran el juicio de 2005 y Jordan Chandler no solo se negó a declarar contra Michael Jackson esto está en los archivos del FBI no solo se negó a declarar contra Michael Jackson sino que dijo que lucharía legalmente contra todo el que le obligase a hacerlo y esto está la frase es tal cual porque esta frase me la hace de memoria y Jordan Chandler se le ha se le ha buscado para que declarase contra Michael y nunca quiso declarar hasta el día de hoy jamás y que pasa que se puso en contacto con varios otros menores de la época como Jonathan Spence Jonathan Spence pidió una orden que llaman non-party que no quiere saber nada quiere que se alejen de él Wade Robson y los abogados de Wade Robson dicen que Jonathan Spence que era otro menor de la época dice que el comportamiento de los abogados de Wade Robson fue abominable que le estuvieron intentando acosar para que testificasen el juicio y él no quiso de hecho Jonathan Spence está colaborando en los documentales del sobrino de Michael que está haciendo unos documentales para defender a su tío bueno te estoy metiendo aquí una historia me encanta estoy atento tío además te voy a decir una cosa tu forma de expresarte sabes a quien me recuerda un poco en la voz tío a Iker Jiménez lo sabía que me ibas a decir te lo juro por dios hay frases que digo parece te lo han dicho alguna vez hay frases me gusta mucho Iker Jiménez hay veces te lo juro que digo hostia parece Iker como ha dejado de oír esa frase es que total eh además como lo vives Iker es de esa gente que te cuenta una historia la está viviendo te la está explicando yo estoy te lo juro estoy embelesado escuchándote porque es que además de que es algo muy interesante y muy revelador es que está muy bien contado tenemos estas dos demandas 2013-2014 y como de aquí pasa de unas demandas a un documental de mucho dinero de HBO que causó todo este revuelo hace un par de años ¿cómo llegó? ¿cómo se convirtió en esto? porque les desestimaron todas las demandas tanto a uno como a otro durante todos estos años entonces si no iban a poder conseguir el dinero por la vía judicial lo iban a conseguir a través de un juicio mediático ¿no? yendo a la casa de todos de todos nosotros ellos ellos presumen mucho de que no han cobrado por el documental no han cobrado nada ellos cobran los royalties por el documental tanto uno como el otro y dicen que no han cobrado nada ¿tú sabías que en el proceso de demanda de Wade Robson el estate de Michael Jackson está pidiendo oficialmente a Dan Rees que es el director del documental que presente los brutos del documental que presente las comunicaciones del documental todos los correos electrónicos tanto con la productora como con ellos como con Wade y con Safechuck y Dan Rees se niega a presentarlos no quiere y tanto Channel 4 como él Channel 4 es la productora que trabajó también aparte de HBO no quieren y han puesto mociones para impedirlo para impedir presentar los brutos y Dan Rees ¿sabes lo que dijo? para no presentar los brutos que la cámara se había estropeado y que los ha perdido los brutos es que en los brutos del documental se ve como se vería se vería si se pudiesen ver cómo está todo guionizado cómo es toda una puesta en escena cómo están actuando pero se le estropeó la cámara y lo dijo así tal cual se me estropeó la cámara y no las escenas de Wade las he perdido esto lo dice Dan Rees y se niega a presentarlo los brutos y las comunicaciones si tuviese algo que ocultar si no tuviese nada que ocultar lo podía presentar ¿no? o sea eso de que no cobran para ti el documental es una sarta de mentiras el documental es que algunos admiradores de Michael es lo que te comentaba tienen un registro súper amplio de todo y han pillado en tantas mentiras a a estos mira la mentira más gorda que acaparó portadas y artículos en prensa fue de la estación de tren no sé si la escuchaste que tenía una estación de tren en Everland ¿no? dijeron algo así que luego no era así más o menos James Safejack tanto en sus demandas como en la película dice que Michael abusó de él entre el 88 y el 92 lo deja muy claro siempre entre el 88 y el 92 ¿qué pasa? que en el documental dice que en la época de entre el 88 y el 90 Michael abusó cientos de veces de él en Neverland y cita los lugares y cita la estación de tren de Neverland y te dice en el piso de arriba había una cama te ponen imágenes de la estación de tren esto en la época de antes de 1990 me llevaba la estación de tren de arriba tal la cama no sé qué no sé cuánto pues la estación de tren de Neverland no se terminó de construir hasta 1994 o sea se empezó a construir a finales del 93 y se terminó en el 94 la estación de tren de Neverland y no tenía una cama y lo mismo ocurre con el castillo de Neverland el castillo de Neverland tampoco entra en el plazo en el que James Safechuck dice tampoco entra pero es que además James Safechuck dice que había una cama en el castillo y el castillo era solamente un mirador que tenía una pequeña oficinita con un cuadro eléctrico y poco más y esto lo cuentan los empleados de Neverland que se enteraron de todo esto y nos cuentan a nosotros los fans que esto era así es que se están aprovechando del desconocimiento de la gente de cómo era Neverland para contar estas cosas la piscina lo mismo allí pasaba todo el mundo era al aire libre y muchísimas más por ejemplo Wade dice que Michael abusó de él la primera noche bueno primero dice que en unas partes en unas declaraciones dice que fue la primera noche en otras dice que fue la segunda en otras dice que estaba su hermana en otras dice que no estaba su hermana en otras dice que fue cuando su familia se fue al Gran Cañón unos días después de la primera visita en la primera visita pero es que si es verdad que fue cuando la familia se fue de visita al Gran Cañón cuando ellos estaban en Neverland la madre de Wade Robson en declaraciones judiciales ha dicho que al Gran Cañón se fue Wade también que no lo dejaron solo en Neverland y esto lo dijo la propia madre de Wade y hay muchísimas hay muchísimas más o sea SafeShack dice que abusó de mí en el día de la acción de gracias no sé qué no sé cuánto el día de la acción de gracias Michael estaba en Australia actuando rollos así ¿qué pasa? que SafeShack ¿sabes cuándo se unió SafeShack a la demanda de Wade Robson? un par de semanas después de que su familia la familia de SafeShack hubiese sido demandada por 24 millones de dólares por una demanda por una empresa familiar que los SafeShack tienen una empresa familiar de recogida de residuos y fueron demandados por 24 millones de dólares dos semanas antes de que SafeShack se uniese a la demanda de Wade Robson y los papeles de la demanda los tengo en casa los tengo aquí ¿y la causa de la demanda esta de 24 millones? impuestos asuntos de impuestos yo no lo sé muy bien no te lo puedo decir muy bien pero es por un asunto de impuestos una persona demandó al padre de James y tal y se unen es lo que decía se unen al mismo equipo ingeniosamente se unen al mismo equipo de abogados que son expertos en llegar a acuerdos extrajudiciales acuerdos civiles de cientos de millones y la parte de que de que Michael había estado incluso no recuerdo si era SafeShack o de Robson en casa de ellos lo que tú decías ¿no? que a veces se iba a casa de amigos anónimos a pasar un par de semanas o lo que fuera eso es verdad que Michael estuvo ahí que durmió ahí como si fuera un hijo más ¿en casas de amigos? sí, sí, sí no, pero de ellos dos de Robson o de SafeShack que creo que incluso mostraron algunas fotos y tal que se veía Michael ahí con pijama visitó la casa de ellos pero ahora me pillas pero yo creo que no durmió en casa de ellos ellos sí que durmieron en Neverland de hecho Michael durmió Joy Robson la madre de Wade la madre también durmió con Michael o sea mira esto es increíble la madre de Wade después de que Wade pusiese las demandas la madre de Wade un par de años después en su cuenta personal de Facebook le dio likes a fotos de Michael Jackson ¿tú cómo te quedas? y esto lo vi yo y tengo las capturas de pantalla ¿cómo te quedas con esto tío? es que es surrealista es surrealista tío es surrealista ¿y qué han dicho ellos ante tantas mentiras comprobables? no han dicho nada muchas no han llegado al gran público porque no se habla mucho la verdad fíjate que yo no soy un experto a mí no me llegaban tantas mentiras ¿qué han dicho ellos dos? mira Dan Reed contestó a lo de la estación de tren y dijo eso es lo de menos lo que pasa es que las fechas de los abusos están equivocadas o sea que está diciendo que las fechas de los abusos que dice el propio SafeShack son erróneas en la demanda en la película en entrevistas en todo son erróneas o sea dice no las fechas es lo de menos dice Dan Reed el director pero por lo demás no se han no han dicho nada no han dicho nada no no ellos ya se encargan de ir a recoger el premio Emmy SafeShack fue a recoger el premio Emmy por su declaración a la gala ah que ganó un Emmy pensaba que era irónico ganó un Emmy de verdad Living Neverland ganó un premio Emmy hostia Living Neverland ganó un premio Emmy y SafeShack fue ayer a coger el premio Emmy y a posar con el premio Emmy por haber contado que Michael abusó de él sigue estando en abierto o sea sigue estando disponible el documental en HBO debe de estar no lo sé estuvo en Netflix en Reino Unido en Japón también estuvo Netflix y en Oriente Medio también estuvo pero lo lo acaban de quitar lo acaban de quitar el 1 de junio vale o sea hoy no 31 hombre a mí me hace hombre me hace verlo todo muy diferente muy diferente de hecho a lo mejor hasta quitar el vídeo que hice sobre Living Neverland porque es que ahora mismo no compartiría casi nada de lo que de lo que dije claro toda la impresión que yo tuve ahora mismo la veo la veo diferente claro dime que estás grabando esto tío no no en serio en serio en serio o sea que te lo digo de verdad que yo no no tengo ningún yo he quitado muchos vídeos porque ahí los años te cambian yo soy una persona que yo nunca nunca me cierro a las opiniones es decir yo puedo pensar una cosa me viene alguien más informado que yo y me la cambia y yo encantado o sea al final estoy vamos yo estoy súper feliz de que me estés contando todo esto porque al final me das una alegría de que un artista que me parece una maravilla pues tenga más luces que sombras y Living Neverland para mí fue una gran sombra porque fue como porque además los otros abusos yo era muy pequeño la verdad es que ya hay ese punto de que ni te enteras mucho ya te queda como la imagen ¿no? los niños en Michael Jackson también había películas como Scary Movie que hacían mucha broma de los niños y Michael Jackson ya quedó como la broma de Michael Jackson niño y lo he hecho y yo sé primero he hecho 35.000 bromas de Michael Jackson y los niños o sea pero vamos he hecho 100.000 porque las veces dime dime perdón yo te voy a decir una cosa Michael Jackson es la persona que ha sufrido más bullying de la historia no 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 claro muy fuerte pero es que aparte bullying por apariencia física o sea nosotros ahora vamos ya abanderados de el acoso escolar hay que tener cuidado a las personas que por su físico no nos podemos meter con nadie por su físico pero luego vamos a Twitter y Michael Jackson mira la nariz mira la cara mira que puto cuadro vale esto es una pregunta que te quería hacer Living Neverland creo que ha quedado más que cerrado apariencia física de Michael Jackson hay dos tres grandes cosas que destacan ¿no? hay un cambio radical que no es no es un envejecimiento es casi parecen dos seres humanos totalmente diferentes ¿no? pero totalmente o tres o cuatro o tres porque hay como varias variaciones ¿no? el niño afro el niño afroamericano el joven blanco y atractivo y casi el alien de la última época que ya era un físico muy extraño se ha hablado mucho de la enfermedad vitiligio es la enfermedad vitíligo vitíligo eso perdió la tampoco no es que fue una persona muy negra ¿no? un afroamericano de esos muy negros era afroamericano con ascendiente de nativoamericano nativoamericano sí que lo perdió pero sí que hay cosas que hay un cambio radical entonces yo te pregunto primero el tema del cambio de piel que se había dicho se ha operado o se ha puesto blanco yo creo que esta operación no existe ni de puta coña eso no es mentira que alguien venga y diga que alguien venga y diga hay una operación para cambiar tatuarse el cuerpo de color blanco total muchos afroamericanos ahora no tanto pero que sufrían el upper hate o que estaban ahí solo hubieran hecho ni que sea para cambiar su vida o sea es que no esto no existe eso fue la enfermedad si esa operación existiese ¿te crees que no veríamos a más gente operada? claro total total esta es una vale cambio físico ahí sí que es donde yo creo que Michael yo creo que ahí ahí sí que patinó varias veces porque él negaba mucho las operaciones ¿no? que dijo que se había operado un par de veces la nariz para llegar a notas más altas algo así creo que es innegable que ahí hubo mucha cirugía al menos en la cara de Michael Jackson o si no no sé nunca había visto un envejecimiento igual ¿por qué crees yo te lo explico exacto te voy a preguntar dos cosas una ¿por qué negaba tanto esto? si creo que era más que evidente que había habido muchos retoques estéticos y dos ¿o qué crees que pasó con su físico? porque es un cambio de locos lo de la operación de nariz que en el documental de Bashir él dice que solo se operó dos veces exacto ¿no? que fueron más ¿por qué él oí? ¿por qué mintió? es que parece que que tengamos que él tenga que tener la obligación de decirnos a nosotros cuántas veces ha operado eso es lo primero ¿por qué tiene que tener la obligación? o sea ahí estás atrás y segundo a lo mejor no será que no lo cuenta por vergüenza o por complejo tío a lo mejor él lo hizo porque tenía complejo de su nariz superó se la cambió y que le pregunten constantemente por eso pues a él le da vergüenza tío y siente complejo por ello tío porque hay que insistir a mí qué más me da las veces que se haya operado que si se operó cien se operó cien veces si él me dice que se operó dos pues mira a lo mejor no lo quiere reconocer porque le da vergüenza tío puede ser pero es más en el documental de Bashir una de las escenas que no emitió Bashir es pues un momento en el que siguen hablando de la cirugía estética y Michael le dice mira ya para de hablar de cirugía estética por favor la cirugía nos inventó para mí por favor deja de hablar ya y le dice a Bashir tú no eres un periodista sensacionalista tú no me vas a querer salir con estos temas o sea déjalo ya el tema de la cirugía podemos cambiar ya de tema por favor porque es evidentemente un asunto que le genera complejos Michael tenía complejo con su aspecto físico sí tenía complejos tío y se operó de la nariz y yo te voy a decir una cosa está la autopsia en la autopsia se ven las cicatrices de operaciones que tenía Michael en la cara y ahí está todo y Michael tenía en la cara cicatrices de operaciones de estética a los lados de la nariz evidentemente de varias operaciones de cirugía estética a los lados de la nariz pero en la cara no tenía más cirugía estética de operaciones tenía detrás de las orejas y en el cuello tenía ahí cicatrices pero en la cara no sí que es verdad que tenía tatuado las cejas los párpados y los pómulos no se había hecho nada porque es que la propia composición de la cara parece otra no tenía cirugía en los pómulos tío por lo menos la autopsia no está bueno a lo mejor también es verdad que muchas estrellas de Hollywood se meten como infiltraciones o de botox o de ácido botox ahí seguro en el 2000 a Michael le cambió radicalmente la expresión de la cara por el botox por el botox pero vamos a ver Michael el deterioro físico de Michael no solo tiene que ver con el vitíligo que también está en la autopsia confirmado Michael era como una vaca hay muchísimas fotos de Michael como una vaca de hecho se maquillaba los guantes de guante lentejuelas en los 80 los que se conservan a día de hoy tal cual tienen manchas de maquillaje marrón porque al principio Michael tenía manchas blancas que tapaba con maquillaje marrón y luego al revés y eso está confirmado el vitíligo en la autopsia y también tenía más enfermedades tenía tres enfermedades autoinmunes tenía el vitíligo tenía lupus eritematoso el lupus eritematoso es una enfermedad que te afecta yo no sé no controlo mucho pero te afecta a los órganos y a los tejidos te los inflama te inflama los órganos de hecho le inflamaban las manos tenía las uñas oscuras que es esta época del Michael del 2000 y pico que tenía las manos como gordas que parecía que le había picado un tábano pues eso es por lupus en los 80 esto se lo diagnosticaron todo el vitíligo y lupus en el 84 de su doctor su dermatólogo Arnold Klein y de hecho en los 80 le veíamos a veces como le llaman la irritación de mariposa o algo así que es como una irritación rojiza por toda la cara por los pómulos pues eso es el lupus y tenía también artritis reumatoide perdón artritis sí artritis reumatoide tengo aquí apuntado que eso es pues que las articulaciones se te van jodiendo poco a poco sí te deforman incluso que si no me equivoco las manos a veces pues se ven unos nudillos muy gordos o torcidos y esas estas tres enfermedades autoinmunes aparte del accidente del 88 que tuvo Michael en el anuncio de Pepsi no sé si viste las imágenes son espantosas Michael está con sus hermanos haciendo un anuncio de Pepsi con la canción Billie Jean y explota un fuego artificial y le cae a Michael una chispa en la cabeza y Michael está bailando y no se da cuenta y le empieza a plantar fuego en la cabeza como una antorcha está en YouTube lo puedes ver y cuando Michael se da cuenta ya llevaba como unos 7 segundos con el pelo en llamas hace así se agita le echan las mantas encima Michael se levanta y tiene una calva así que se le ve el hueso así entonces esa operación tú sabes cómo fue la operación para eso le tuvieron que meter dos globos quirúrgicos por los lados los inflaron le estiraron la piel cuando la piel estaba lo suficientemente estirada le quitaron los globos y con la piel estirada la cerraron y cosieron toda la cabeza o sea uno de los motivos principales por los que Michael se dejó el pelo largo fue para tapar esa cicatriz y se puso extensiones se puso pelucas todo eso fue a raíz del accidente de Pepsi oye y el pelo afro que tenía porque luego lo tenía súper liso ¿era mentira al afro? ¿era mentira al liso? no, el pelo liso después era mayormente peluca ¿qué era Carl Boel? cuando Michael murió tenía el pelo cortito muy cortito porque tenía alopecia incipiente y además de eso además de la cicatriz del accidente y por comodidad para poner pelucas pues se rapó la cabeza y tenía pelo cortito sí de hecho tenía hasta tatuada la línea del cuero cabelludo para que al poner las pelucas no se notase tanto esto son intimidades que tampoco me gusta mucho airear pero está bien para desmitificar todo ¿sabes? y queda humano joder claro al final yo sobre todo creo que si esto estando vivo sí que es verdad que son cosas que no tocan tanto pero sí que un personaje como Michael donde se examina absolutamente todo y también creo que es diferente cuando ya fallece cuando ya fallece pues se abre más el mito la leyenda y examinar el físico y examinar la personalidad examinar todo pero sí que claro el cambio de Michael Jackson físico es tan salvaje claro es tan bestial que es de los personajes que yo creo que han cambiado sobre todo de joven porque es normal que cuando ves una foto de los 20 y uno de los 70 luego ya hay muchos famosos que sé mira Mickey Rourke que parece una muñeca famosa ¿no? de todo el botox y los labios y todo pero es más gradual claro el caso de Michael es como que empezó el cambio muy joven ¿no? porque tú ves una foto de Bat de la época de Bat y ves una foto de 10 a 5 años antes y hostia ¿cómo puede ser el cambio tan radical? qué pena que tuviera tantos complejos ¿se sabe la raíz de los complejos? ¿era por machaques de su padre? porque creo sinceramente que era un chico muy guapo y muy atractivo Michael Jackson el Michael Jackson primigenio ¿no? ¿se sabe de dónde venía ese complejo tan fuerte sobre todo con su rostro lo entiendo o no o nunca se ha hablado de ello y queda en el aire completamente eran manías suyas son traumas por varios motivos ¿no? a él de pequeño le llamaban narizotas big nose muy anchas le llamaban narizotas el nivel de exigencia para dar lo mejor de ti mismo eso te acaba afectando a lo mejor un trauma con tu aspecto físico también tuvo una época en la que él tenía muchísimo acné que ellos echaban muchísimas cremas para el acné de pasar de ser el niño precioso a ser un adolescente lleno de acné pues eso a él le generó un complejo y sobre todo esto lo sabemos sobre todo por las conversaciones privadas estas que te hablaba al principio del reportaje las conversaciones con Glenda con esta mujer con la que hablaba ella le pregunta en las conversaciones estas privadas telefónicas le pregunta Mike ¿tú te sientes a gusto con tus operaciones de nariz? y él le dice sí, sí me siento a gusto y dice lo que sea con tal de no parecerme a mi padre o sea realmente la raíz de todo viene de ahí no es un complejo racial no tiene nada que ver con la raza Michael estuvo hasta el día de su muerte diciendo que era orgulloso de ser negro iba dando pregones iba dando charlas y conferencias en Harlem en Oxford conferencias sobre la raza negra el poder de la raza negra de la cultura negra ¿sabes? poniendo en ¿sabes? en lo máximo la raza negra ¿no? enalteciendo toda la raza negra entonces no era una cuestión racial era una cuestión de genes es una cuestión de genes bajo mi punto de vista habrá quien me diga lo contrario y será súper respetable obviamente esto es mi opinión es cuestión de genes yo creo que Michael no quería parecerse a su padre y quería ser lo opuesto a su padre y entre eso el pelo que va que cambia por el accidente que tiene que poner extensiones pelo largo y pelucas el color blanco que de repente te vas dando cuenta de que yo lo vi en persona a Michael y es un fantasma o sea es como un fantasma era blanquísimo luego el complejo de la nariz te operas la nariz luego que si te retocas las cejas porque era muy andrógino Michael era un artista andrógino una cosa lleva a la otra una cosa lleva a la otra y al final tienes una apariencia física que si el botox que si la adicción a los analgésicos y a los calmantes que no ayuda desde luego las adicciones también te modifican el aspecto la mala vida lo que es el mala alimentación no sé si hacía deporte en la edad adulta bailar pues mira deporte salvo bailar nunca se vio verdad casi a Michael Jackson en pachangas no no se veía hay fotos de él en pachangas de básquet y de fútbol pero solamente para sesiones de fotos de los Jackson 5 sí sketches de los Jackson 5 y cosas así pero realmente jugar lo que jugaba era guerras de globos de agua en su casa tenía castillos de globos de agua para hacer guerras de globos de agua y videojuegos mira luego me queda una pregunta un poquito más morbosilla sobre Michael Jackson y quiero luego hablar de la personalidad suya de lo bueno de cómo le gustaban los videojuegos a nivel extremo hoy en día sería youtuber gamer o sea lo tendríais en twitch Michael Jackson HD lo que hemos perdido total total la última que ya te la he mencionado antes pero es que me ha sacado otra vez lo de la glenda la conversación esa sexualidad de Michael Jackson se ha hablado muchísimo ríos de tinta yo he escuchado de todo sobre todo asexual por supuesto el tema de pedarasta y todo eso y homosexual se sabe si Michael Jackson ligaba porque luego se casó con la hija de Elvis Presley con Priscila si no me equivoco se llamaba una boda muy rara Lisa Mari Lisa Mari Presley perdón Lisa Mari Lisa Mari la Priscila era la madre la madre Lisa Mari una boda extrañísima que luego se dura nada hasta luego que además se veía muy frío el contacto entre ellos dos parecía hasta que se dieran asco la poco cariño como todo que se sabe o no se sabe hoy quedará en el aire una pregunta de más hay muchísimos testimonios sobre esto sobre Lisa Mari Presley ella defiende incluso a día de hoy que su amor era real entre los dos que su amor era real que tenían sexo normal y real eso lo defiende ella a día de hoy tenemos cartas que se enviaban cartas muy típicas de pareja en plan de Lisa no sé qué hoy no puedo verte porque estoy liado no sé dónde te quiero mucho no sé qué cartas tenemos vale qué más tenemos sobre si era homosexual heterosexual asexual Michael toda su vida dijo que era heterosexual sus asociados sus representantes sus compañeros siempre dicen cómo ligaba Michael cuando estaban con chicas tenían un código entre sus amigos que era fishing como pescar estás pescando no sé qué tal sí sí aquí hay un pez enorme y cuando Michael decía que veía un pibón decía aquí hay una barracuda no sé qué tal o sea Michael supuestamente era heterosexual estuvo casado con la hija de Elvis estuvo casado con su dermatóloga después con la que tuvo los hijos los guardaespaldas de Michael dicen por ejemplo que ellos no podían saber la identidad de las amantes de Michael que ellos se encargaban de recogerlas de llevarlas a su casa a la habitación o sea solamente podían saber que por ejemplo a esta la vais a llamar flor a esta la vais a llamar tal la recogían la llevaban y la dejaban y la devolvían de vuelta porque no querían que o sea Michael no quería meter a estas mujeres en todo el circo mediático que era su vida o sea si esta mujer de repente los paparazzis sabían que era ella le iban a acosar iban a sacar historias de ella ella al confirmarse que tiene una relación ella después podría vender noticias a los tabloides entonces Michael quería apartar a toda esta gente de su vida pública quería dejarlo solamente en su vida privada en las conversaciones de Glenda por ejemplo está lidando directamente con ella o sea ella dice un comentario como de que grande me quedan estos pantalones y él dice me puedo meter dentro o sea cosas así súper coquetas ¿no? historias homosexuales no se les ha no se le ha visto ninguna sí que ha tenido novias Brooke Shields Tatumonil que bueno si tuvieron sexo no pues yo no creo que haya tenido porque en esa época Michael aparte de que era muy joven estaba muy metido en el rollo de los testigos de Jehová tenía miedos tenía inseguridades tenía todo eso yo no creo que haya sido una relación física ¿no? pero vamos que tuvo sus aferes con chicas tú no crees que fuera una persona como se decía asexual no es más Michael en su casa tenía una colección que flipas de pornografía en su habitación Michael tenía una maleta llena de Playboy Penthouse Hassler revistas porno una más de mucha gracia que se llama Over 50 o sea más de 50 tenía revistas es más Michael estaba registrado en páginas porno en páginas de erótica para adultos con el seudónimo de Mr. Black y cosas así y todo esto y veía vídeos de contenido heterosexual normal y todo esto está registrado en los documentos del FBI porque los documentos del FBI se hicieron públicos después de la muerte de Michael a petición de los medios y se vio que hubo en esos en 12 años hubo varias investigaciones en el caso 93 en apoyo al juicio de 2005 y se registraron las computadoras se registró Neverland y bueno hubo varias investigaciones y no hubo ninguna prueba obviamente no hubo prueba de nada y y había había porno había revistas porno tío de curso totalmente legal y todo totalmente legal la buena payaringa de Michael Jackson pues bueno ahora que estamos ya con este momento más bueno de una persona normal que se hacía sus payaringas con que en esa época claro en esa época no había internet amigos amigos las revistas eran una las revistas y los VHS y las cintas de vídeo eran la manera de poder saciar la imaginación ¿cómo era Michael Jackson? fuera del del tema ya sexual amoroso ricachón el Michael Jackson cotidiano ¿no? el de quitarse la careta de famoso ¡pa! por lo que tengo entendido sí que es verdad que era como un niño grande en el sentido de que le gustaba jugar juegos de todo tipo era un súper aficionado a los videojuegos súper súper de hecho bueno hay un walker que es un juego de la Mega Drive juegazo por cierto me encanta muy difícil pero era es un juegazo y que bueno él estaba encantado es decir ¿cómo era el Michael Jackson? mira de hecho Michael hablando de videojuegos Michael entre él y Brad Baxter que era otro de sus productores que tuve la suerte de conocer y nos lo contó él en persona entre él hicieron como la tercera parte o casi la mitad de las canciones del Sonic 3 el videojuego del Sonic 3 sí lo que pasa es que no se acreditó a Michael en el videojuego pero sí que está acreditado en los metadatos y de hecho va a salir una nueva reedición del videojuego de hecho muchas canciones del disco History son cogidas de Sonic 3 y usadas para Stranger in Moscow es una canción creo que es la canción de Knuckles o sea están cogidas sí sí las hicieron entre los dos y Michael al parecer no estaba muy de acuerdo en cómo sonaba el producto final porque con los con los 16 bits pues tenía mucho mucho detalle de todas formas el proyecto de Sega también se vino abajo por las acusaciones del 93 por las acusaciones de Chandler pero sí o sea a Michael le gustaban mucho los videojuegos y cómo era Michael en la vida personal pues mira yo te hablo personal yo tuve la suerte la oportunidad de conocer a gente a mucha gente de su entorno tú sabes Vincent Patterson es un coreógrafo que viste direct ¿no? el videoclip sabes que hay un duelo de navajas entre un chico es el momento de solo un chico negro y un chico blanco exacto el chico negro era el coreógrafo Michael Peters que murió ya hace muchos años y el otro es Vincent Patterson pues yo a Vincent Patterson lo conocí hace un par de años en Madrid estuve con él que también era un zombie de thriller coreógrafo de Smooth Criminal tal convivió con Michael muchísimos años o sea a lo largo de toda su vida trabajó con él durante veintitantos años yo le di el libro el libro que escribí se lo di porque sale mencionado en el libro y lo que hizo fue darme un abrazo y decirme muchísimas gracias por hacer esto de verdad era necesario y él nos comentaba que Michael era un tío súper bromista que siempre estaba haciendo bromas que siempre estaba de cachondeo que tenía mucha hacía bromas con muchísimo sarcasmo era como muy pícaro esto también me lo comentó Aileen estos días estoy hablando mucho con Aileen Medalla que es la maestra privada de los hijos de Michael que viajaba con ellos y tal y me cuenta sobre cómo era la relación con sus hijos Michael estaba siempre súper pendiente de sus hijos hasta el punto de que ponía en el aula en el aula privada que era la maestra y los hijos y los otros tres hijos ponía cámaras Michael en el aula para monitorizar lo que hacían dentro del aula y si había algo que no le gustaba del comportamiento de los niños mandaba parar salía la profesora y le decía dile a Prince y a Paris que para hablar tienen que levantar la mano antes de hablar pero ellos así súper estrictos si querían algo si querían algún juguete primero tenían que darse cinco libros rollo así en plan y ya podemos ver cómo son los hijos de Michael a día de hoy que están súper orgullosos de su padre y siempre cuentan todas estas cosas de que como Michael les infundía muchísima disciplina y bueno pues ¿cómo era Michael? pues ahora mismo me viene una anécdota a la cabeza Brett Ratner no sé si será verdad o no esto es una anécdota que cuenta él estaban en un hotel cada uno en su habitación y Michael le llamó a las tantas de la mañana por el teléfono del hotel y le dijo Brett dentro de cinco minutos nos vemos en la azotea del edificio trae globos y fueron a la azotea del edificio a tirar globos de agua a la gente ¿sabes? a Michael le gustaba mucho lo de tirar globos de agua desde las azoteas y bueno pues las anécdotas todas las que he leído de Michael siempre han sido con un trato súper cercano a fans súper cercano sin importar tocar, abrazar no como se cree de él que se ponía la mascarilla por los virus que si no te tocaba si no fuese con guantes y todo eso eso es tontería lo de la mascarilla fue la manera entera un efecto óptico para realzar los ojos y para dar de qué hablar nada más y porque seguramente tenía una operación de nariz que no quería mostrar como pasó en un juicio en un juicio que fue con la mascarilla y el juez le dijo Michael te tienes que quitar la mascarilla para poder declarar se la quitó y tenía un apósito en la nariz seguramente por una operación o porque hay apósitos también para poder respirar mejor porque también hay apósitos que te ponen para poder respirar mejor entonces pues es eso de hecho los amigos de Michael dicen eso que Michael se ponía la máscara para llamar la atención para realzar los ojos que tenía unos ojos muy penetrantes porque era una puta estrella y ya está y ya está y porque ahora sé Billie Eilish va a la entrega de los Grammy antes de la pandemia va con una mascarilla y todos que guay el modelo de Billie Eilish que va con una mascarilla como Michael Jackson que pasa Michael Jackson se la pone y es un puto friki es así también pringan mucho los primeros que son diferentes cuando ya eres el segundo o tercero que hace algo ya la gente se ha acostumbrado pero también pringas mucho si eres de los primeros Michael fue tan raro tan diferente tan también ojo yo creo que aquí hemos sacado mucho pues la parte esta más oscura pero la de millones y millones de personas que adoran a Michael Jackson han adorado desde el principio hasta ahora es incontable y yo creo que gana por mucho gana por goleada la gente que tiene una buena imagen de Michael Jackson pero yo creo que gana por mucho ¿tú crees? yo creo que sí yo tengo mis dudas tío ¿sí? a ver yo creo que hay mucha gente que le encanta pero sí que es verdad que tú le preguntas y que es que yo yo podía ser uno de ellos ¿no? y tú le preguntas ¿tú crees que ha hecho algo? yo te hubiera dicho hombre yo creo que sí no lo sé pero creo que sí pero tampoco le das mucha importancia porque ha pasado tiempo porque tampoco lo sabes seguro yo creo que este sería el perfil prototípico o la idea prototípica hacia Michael Jackson genio musical crack total pero bueno a saber lo que ha hecho en su intimidad ¿no? es como esa preconcepción de también claro quieras o no también estamos cada vez más acostumbrados a que famosos se vayan viendo lo que hacían ¿no? ya no hablo de niños pero bueno de los abusos de lo que hace el dinero lo que hace el poder cuando tienes dinero y poder que te conviertes en un tirano y muchos les ha pasado ¿no? que se convierten en tiranos está tan mala gente y vemos que Michael no Michael no y de verdad a mí me has convencido te lo digo en serio mira me he quedado muy convencido de muchas cosas que como lo has explicado con tantas fechas con tantos datos está claro que además el libro que me lo voy a mirar de verdad reafirma todo me ha cambiado mucho la idea si ahora si me preguntas hace un día de Michael o hace un año y me preguntas ahora es que te diré otra cosa totalmente diferente a nivel personal musical y solo te he contado la puntita del iceberg porque estaría aquí horas hablando porque hay muchísimos mira tengo aquí un resumen de 20 páginas que hice para poder acceder rápido a cosas que me preguntes y no he visto no he hablado casi ni de la mitad de ese guión de 20 páginas hay muchísimos más datos detalles que mira cada uno puede tener la opinión que quiera sobre Michael si era culpable inocente es súper respetable que cada uno tenga su opinión y dudar es de sabios creo yo y yo también dudé y lo reconozco pero no podemos estar dentro de la mente de Michael no sabemos si Michael lo era o no yo creo que no y estoy prácticamente convencido de que Michael no tenía ninguna atracción sexual por los niños pero lo que sí podemos tener claro es que hay unas pruebas y las pruebas no mienten y hay unas transcripciones judiciales hay unos eventos que han ocurrido y en esas estas pruebas lo que nos dicen es que Michael no tocó a esos niños que le han demandado si hay otros que no conocemos pues no se sabe pero todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario pero es que parece que Michael por mucho que demuestre por mucho que salga inocente de un caso o del otro de que no haya pruebas parece que Michael es culpable hasta que demuestre lo contrario y aún así sigue sin serlo es como ya pero hay algo ya no no y es verdad tienes toda la puta razón del mundo yo creo que aquí sí que afecta mucho la imagen que él tenía hasta física o sea la imagen yo creo que ahí sí en este caso sí que si hubiera sido a lo mejor un artista más convencional con un aspecto físico más convencional a lo mejor sí que se le hubiera limpiado más fácil la imagen pero claro es que tenía todo el pack de excéntrico y somos más proclives a creer cosas raras de las personas excéntricas que de las personas vamos a decir normatípicas las que no salen demasiado de lo habitual entonces claro él tenía todo el pack las rarezas lo de claro el boom también yo me acuerdo lo del bebé en el hotel que tú mismo has criticado eso claro fue ya como el su boom cuando viste bueno cuando viste cuando vimos eso es en plan si trata así a su bebé las cosas que hará que no vemos son detalles que dices hostia puta no creo que mira estoy segurísimo de que no lo hizo con maldad ninguna no 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 sí estaba como orgulloso estaba fuera de sí estaba fuera de sí los fans estaban abajo pidiéndole que le enseñase al niño eso es verdad eso es verdad estaban allí en berlín y acababa de nacer y querían verlo pero michael lo mostró demasiado no 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 es verdad que michael pidió disculpas pero michael intentó justificarse como diciendo es que lo tenía súper agarrado y qué hay de la gente que tira al bebé al aire y luego lo coge no sé qué pero da igual no lo justifica yo es algo que michael relájate michael baja una marcha baja una marcha porque ahí te pasaste y suerte tuvo que no le quitaron la custodia de los niños total y yo creo que hubo una época de michael que sí que yo tengo la sensación que mentalmente quedó muy afectado de toda la presión de lo que seguramente de lo que se tomaba al final todo y hay un punto que yo creo que casi que lo mejor que lo podría haber pasado michael que hubiera sido imposible hubiera sido que hubiera desaparecido durante una época muy larga lo típico de desaparezco 10 años para curarse a sí mismo pero eso siendo michael jackson era absolutamente imposible tú lo conociste ¿no? o tú lo viste en 2008 hay 2006 en Londres fueron los World Music Awards que fue como la primera aparición pública de michael después del juicio ya había aparecido en japón pero bueno en occidente era la primera aparición pública le iban a dar un premio el premio diamante en los World Music Awards se le iba a dar Beyoncé y allí fuimos pues yo tenía pues si soy del 85 pues en el 2006 que tenía 21 años por ahí sí y nada y fuimos allí y bueno aquello fue un desmadre porque estaba todo el auditorio el Establess Center estaba todo el auditorio lleno de perdón el Establess Center no eso es el eso es los Sánchez sí, sí me equivoqué ahora no me acuerdo cómo se llamaba el de Londres el O2 no el O2 fue en donde en donde iba a hacer las actuaciones de This Is It no me acuerdo cómo se llamaba bueno estaba todo lleno de fans tío era una salvajada y actuaba Rihanna actuaba Enya actuaba Andrea Bocelli actuaba bueno y cuando salía Rihanna al escenario Rihanna aún estaba con Umbrella y con las primeras pero salían al escenario tío y todo el auditorio cuando empezaba la canción de los otros todo el auditorio estaba Michael Michael hasta el punto de que no escuchabas casi la música que estaban haciendo los otros en el escenario y bueno yo estaba allí en el foso y cuando salió Michael que le dieron el premio bueno caos tú fíjate aquello era un Madrid Arena tú sabes lo que ocurrió en Madrid Arena aquello era un Madrid Arena total estábamos yo me acuerdo de estar así 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 pero que no tenía espacio mira no pisaba el suelo solamente pisaba el suelo con la punta de un pie me estaba manteniendo en el aire por la presión de la gente que tenía al lado totalmente deshidratados que los de seguridad nos tiraban botellas de agua que compartimos allí todos con gente desconocida que a día de hoy sería impensable que yo bebí bebí el culín de una botella de agua que sabe Dios las 20 personas que vivieron antes de ahí horrible lo pasé fatal 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 pero bueno Michael salió cantó un trocito de We Are The World no sé qué tal y cual luego fuimos a la puerta de su hotel Michael escribía en las cortinas todas I Love You I Love You en las cortinas porque tenía alquilada la primera planta o casi toda la primera planta y escribía de hecho cuando llegó en el coche avanzó sobre los fans a tocarlos no sé qué luego se metió dentro escribe I Love You y tal y luego a última hora ya eran las 3 de la mañana yo ya me iba para el hostal para el albergue y llegaron unos ticeros unos tíos con pizas los fans estábamos en la puerta del hotel y Michael ya hacía horas que no salía la ventana pero llegaron unos tipos con pizas y nosotros nos quedamos allí y nos dicen no es que Michael sabe que estáis aquí muertos de frío y quiere que comáis algo caliente y nos trajeron invitadas por Michael a los fans que quedábamos allí quedábamos muy pocos ya y al día siguiente tío tú fíjate cómo es cómo pude vivir yo en primera mano la manipulación de los medios los medios sacaron unas fotos completamente asquerosas de Michael horribles que salía horrible el peor ángulo del peor ángulo del peor ángulo horribles a nivel que salía muy feo físicamente muy demacrado o lo que fuera fatal yo lo vi en persona y yo lo vi en persona y sabes si yo pongo una mueca una mueca horrible y esa mueca horrible de portada en el periódico que madre mía vamos esa fue la portada del periódico y decían que habían en el evento de los premios del día anterior que el público había abuchado a Michael y es totalmente mentira porque yo estuve allí tío y el público la que vino conmigo de Vigo se desmayó tío se desmayó tío hubo que hacerle un corro para darle aire tío hostia puta estaba al lado de un reportero de caiga quien caiga que no me acuerdo como se llamaba bueno aquello fue un escándalo tío si era uno que como se llamaba creo que fue gonzo uno de ojos claritos es que no me acuerdo es que yo no veía que época era de si el primero caiga quien caiga que creo que no sería el segundo o sea han habido varias varias iteraciones de caer quien caiga no lo veía sé que era el reportero caiga porque me lo dijeron yo es que no lo veía tío que grande tío oye mira fíjate lo que decías antes lo que decíamos de la imagen justo había pasado creo que era el de Arbizo ¿no? acababa de pasar en plena vorágine de que se ir a pedir hasta ahí tanto y mira la gente como lo quería en el fondo la gente adoraba a Michael Jackson lo que pasa es que también se tiene que reconocer que los medios y ahora internet pues magnifica lo malo mucho más fácil que lo bueno porque decir este tío es de puta madre no nos llama la atención en la vida pero decir este tío es un hijo de la gran puta lo odio no sé qué eso te llama la atención al momento y todo el mundo focaliza entonces es lo que pasa también ¿no? tío tú te puedes creer que en los es que luego dicen que los fans de Michael Jackson son agresivos que los fans de Michael Jackson no te jodes si llevas toda tu vida teniendo que justificar tu admiración por Michael no pero déjame decir una cosa solo mira tío cuando yo hice el vídeo Living Neverland me vino mucha gente a hablar pero toda con súper respeto y eso tengo que reconocerlo o sea todo el mundo que venía tío Jordi que mira hay más pruebas tal lo que pasa es que yo ya no sinceramente tengo tan poco tiempo que tampoco no ya ya eso fue un vídeo más de mi vida que oye pues tampoco puedo hacer una investigación pero no tenía tiempo pero súper de súper buenas maneras fueron tuve mucha más agresión y mucha más y muchos más insultos y creo que con Michael no tuve ni uno cuando hablé del veganismo que había un documental que es The Game Changers que es totalmente manipulado y ojo que yo defiendo que cada uno sea vegano vegetariano me parece perfecto ole quien lo sea maravilloso pero ese documental decía muchas medias verdades y mentiras bueno ahí sí que tuve una de de bueno de insultos pero directos en cambio con Michael Jackson te digo la verdad no porque estés aquí sino te diría me llama hijo de la gran puta no no la gente muy maja no Jordi tío que te admiro mucho pero de verdad que Michael se le acusó falsamente y lo del Wade que te han dicho mentiras la gente muy maja o sea te hago decirlo tengo que reconocer que la mala fama de los fans de Michael pues yo no la he vivido yo siempre lo digo tío que los fans o los aceleradores que nos estén viendo que nunca contesten con agresividad y si hay algún troll algún hater que te diga tu ídolo es un pedófilo o mira esta prueba que esto no es así tío no contestéis dejadlos dejadlos en paz tío porque es darle voz a un linchamiento público un linchamiento mediático horrible tío un bullying asqueroso tío un bullying horrible tío si lo ha hecho o no lo ha hecho que lo dictamine la justicia tío y ya está para eso están los tribunales totalmente y ya está tío y nosotros aquí pues podemos hablar de ello y que sea lo que Dios quiera pues mira terminamos ya con esto te voy a decir una cosa voy a quitar porque creo que te lo juro se lo merece el vídeo de Living Neverland que dice porque seguro yo no quiero condicionarte tío que no lo hago por ti me cago en la leche tío me cago en la leche tío yo no hago nunca nada por nadie siempre las cosas las hago por mí en el sentido de que yo si no te diría que no diría mira lo siento fue un momento y ya está pero sí que es verdad que ahora me siento hasta mal es que me siento hasta mal me siento porque no te sientas mal porque cambiar de opinión y dudar es de sabios tío no 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 pero claro ves las cosas y a ver que seguramente seguiremos haciendo coña y cachondeo eso es inevitable y saldrá más mierda y saldrá más mierda hombre yo creo que si no salió después de Living Neverland que era el momento ideal para para bombardear con el tema yo creo que ya mucho más no puede salir porque van a hacer segunda parte van a hacer segunda parte Living Neverland como 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 hostia van a hacer una segunda parte no lo debería no lo debería haber dicho pero van a hacer bueno da igual porque todo el mundo se va a hacer pero porque no deberías decirlo si va a salir igual es amplificarlo no créeme créeme que digamos lo que digamos cuando salga va a ser un bombazo igual o sea que aunque no lo hubieras dicho por eso va a ser un bombazo igual van a ser otra vez ellos dos o van a acoger a nuevos chicos Dan Riz está grabando las audiencias judiciales de estos dos porque ellos siguen pidiendo cientos de millones en el tribunal hay que dejarlo muy claro y ellos siguen pidiendo bueno y va a ser un documental supuestamente más objetivo pero ¿sabes lo que pasa? que Dan Riz tiene una vendetta personal con los fans de Michael porque cuando cuando se estrenó el documental los fans muchos le insultaron muchos le llamaron de todo muchos todos eso está mal también eso está mal sí 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 a él y a Wade y a Safe Chat que es muy curioso sobre todo los insultos tú puedes decir a alguien que no estás de acuerdo y argumentarlo esto, esto, esto esto está mal pero claro cuando ya llevas a insultar que es hijo de puta que te mato que amenazas eso es donde está el fallo él va a sacar en este documental va a sacar seguramente de hecho ya lo está insinuando en las redes sociales porque él es un troll en Twitter él está insinuando en las redes sociales que va a sacar la agresividad de los fans en su próximo documental y yo ya digo no le dejéis mensajes bloqueadle olvidadle pasad de él pero Dan Rift llegó a crearse cuentas troll para insultar a Michael y se le ha capturado en capturas de pantalla o sea yo tengo capturas de pantalla de Dan Rift equivocándose y contestando en primera persona desde la cuenta troll insultando a Michael o sea que una cuenta troll para insultar a Michael también te digo que qué aburridos están algunos porque seguro que ha ganado un pastón con esto segurísimo la productora multiplicó por casi por 20 los activos de Amos Pictures por eso va a sacar una segunda parte contestando a Peña en internet es que la gente está pero fíjate mira pero hay una cosa positiva de esto y es que va a haber una segunda parte pero no han encontrado ni una puta persona que se añada tienen que ser otra vez ellos dos los protas no repasarán los casos le darán una versión turbia a los casos entrevistarán a testigos del juicio totalmente desacreditados ya que te los podría desacreditar porque tengo aquí la lista de todos ellos con todo lo que dijeron lo que no dijeron sacarán como si fuese verdad lo que dijo la ama de llaves que ya está totalmente desacreditada fue denunciada y todo el rollo y lo darán como veraz esos testimonios que no valen o testimonios de personas que para las revistas para los tabloides decían una cosa sí sí vimos a Michael con un niño a Michael no sé qué no sé cuándo pero luego los interrogatorios policiales en el juicio decían que no habían visto nada porque eso fue el juicio de 2005 fue todo así casi todos los testigos de la acusación de la fiscalía iban y le decían mira tú en la revista esta has dicho esto que habías visto a Michael no sé cuándo sí pero has visto esto seguro en realidad no lo intuí no sé qué tal al final no habían visto nada sin embargo les ofrecían 100.000 dólares por decir que habían visto a Michael maltratando a un menor y 500.000 por decir que habían visto la mano del menor la mano de Michael dentro de los pantalones del menor y esto salió todo en el juicio todo el dinero que ganaban estos vendiendo noticias a los tabloides sacarán estos tabloides como si fuesen reales que si pornografía infantil que si rollo no sé lo sacarán en el próximo documental como si fuese real y tendremos que hacer más vídeos y más documentales desmintiendo todo lo que hay en la segunda parte del documental tú ves normal tío que en las noticias de Antena 3 en el informativo de Vicente Valles veamos que dicen con toda la rotundidad Michael Jackson se arruinó de pagarle a todos los menores de los que abusó así literalmente Michael Jackson abusó de cientos de menores y se arruinó porque tuvo que pagarle dinero a todas las familias para silenciar a los menores eso le dijeron tal cual que yo hice una petición en change.org poniendo todo el motivo por el que era mentira esa noticia diciendo que se habían encontrado abundantes cantidades de pornografía infantil en su casa algo que es una locura es totalmente falso pues eso lo dijeron en el informativo de Vicente Valles en Antena 3 y yo hice una petición en change.org que tiene no sé si cuatro mil firmas para que explicando por qué era mentira todo con datos con documentos y con todo pero claro yo no soy ni Vicente Valles ni soy Antena 3 ni nada por eso agradezco muchísimo que tú con el canal que tienes con toda tu audiencia me hayas dado a mí y a este mensaje sobre todo esta oportunidad de comunicar esto yo contento el primero primero me lo he pasado muy bien la verdad es que aparte porque a lo mejor imagínate que todo esto es trola pero bueno yo ya me quedo con que me lo he pasado muy bien lo puedes contrastar me lo he pasado muy guay me ha cambiado la percepción tengo que ser sincero me ha cambiado la percepción muchísimo porque quieras o no yo era uno más pues bueno creo que el 90% el 95% de personas que te llega lo que te llega y te quedas con esa imagen y claro al ver todas las cosas y toda la historia sí que es verdad que hasta me siento mal pero sí que claro el documental es que me quedó muy mal cuerpo porque está muy bien hecho está muy bien buscado está muy bien incluso argumentado y cómo te lo dicen también claro dices hostias que dan tantos detalles que es que es una pasada pero me alegro mucho de haberte tenido aquí de verdad igualmente ha sido un auténtico placer espero igualmente que hayáis disfrutado de aquí de Iker Jiménez 2 me lo ha dicho me encanta Iker Jiménez y sé que lo conoces porque sé que participaste en algún programa y tal no no te lo juro que me recordabas y yo os digo siempre lo mismo espero que hayáis disfrutado de este especial de Michael Jackson que es algo diferente porque creo que hasta el momento no habíamos tenido aquí en The Wild Project una especie especial monográfico sobre una persona muy guay y muy útil también dale a like suscribiros voy a dejar el canal de Faye en la descripción del vídeo como siempre que viene alguien y también os digo que si estáis escuchando esto en Spotify Apple Podcast Amazon Music todas estas historias pues podéis darle a seguir y suscribir estas mierdas que siempre digo que me repito más que el ajo Faye tú terminas el podcast yo siempre digo también esto que la persona que viene invitada termina diciendo lo que quiera toda la cámara y todo el micro es tuyo ¿puedo hacer un poco de spam? sí, claro coño nada que si a alguien le interesa mucho este caso y quiere tener una lectura sobre esto pues les animo a leer el libro Volviendo a Neverland que lo pueden encontrar pues en España en casi todos lados en Casa del Libro Corte Inglés Fnac Amazon en Latinoamérica también en Busca Libre y bueno y nada más tengo el canal en YouTube Faking News hago directos los jueves y tal hablando estoy muy centrado en los asuntos de Michael sobre todo en los asuntos legales novedades que hay novedades casi todos los días sobre Michael o sobre sus asociados o tal casi todos los días y si no es en YouTube en el canal de Faking News pues en Twitter en Face Rock Face Barra Baja Rock en Twitter casi todos los días comento novedades noticias y nada más ahí estoy tío y para lo que quieras si algún día surge alguna noticia más sobre esto si necesitas información para lo que sea ya no digo de venir a tu canal digo de si necesitas algún dato información pídemela sin problema que te la voy a enviar de mil amores y nada más que un abrazo muy grande tienes casa en Vigo si vienes algún día que sepas que tienes casa en Vigo grande Galicia y nada más tío que no podemos saber realmente quién era Michael Jackson sabemos que era una persona que sí que tenía sus traumas problemas infantiles seguramente muchos pero yo estoy convencido de que era una buena persona que es la persona que está en el Guinness como el artista que más asociaciones benéficas apoyó en la historia que siguen apareciendo aún a día de hoy aportes benéficos que siguen surgiendo desinteresados y que sea quien haya sido Michael Jackson las pruebas son las pruebas y las pruebas determinan que Michael no maltrató a estos por lo menos a estos menores en concreto que le demandan y que en los últimos 18 años solo han aparecido dos o sea qué depredador sexual en 18 años aparecen dos víctimas solo que piden cientos de millones es muy curioso nada que la gente crea lo que quiera creer y todo el mundo por supuesto está en su pleno derecho esto no se trata de defender a Michael no se trata de defender a Michael se trata de las pruebas para defenderlo ya están sus abogados nada más pues ya está yo creo que ya ha quedado más que más que era un speech muy íker hasta luego gracias muchas gracias gracias